Hola, soy Ricardo Moya y dirijo y presento El Sentido de la Virra. Esta entrevista que vas a ver ahora se ha publicado en exclusiva en Podimo, mucho antes de estar aquí en YouTube. Si no sabes lo que es Podimo, es la plataforma de podcast más importante que yo ahora mismo. No solamente porque en ella están los podcasts más relevantes del panorama actual, sino porque nos ayuda a profesionalizarnos y a financiarnos para poder vivir haciendo lo que más nos gusta. Abajo en la descripción tienes un link para suscribirte con una oferta especial y disfrutar de todo nuestro contenido tres meses antes de que se publique en YouTube y sin anuncios, además de un montón de podcasts de algunos invitados e invitadas que han estado aquí ya en el programa. Gracias por escucharme y espero que disfrutes de la entrevista. Pues arrancamos. Vamos allá. Vamos allá. Silvia Pérez Cruz, bienvenida al Sentido de la Virra. Muchas gracias. Muchas ganas de tenerte por aquí ya desde hace tiempo. Hace tiempo, es verdad. Gracias por la paciencia. Bueno, yo creo que al final no era una de mis virtudes, pero se ha convertido en una, la paciencia. Este podcast me ha ayudado un montón con esto. ¿Tú cómo lo llevas, la paciencia? Yo creo que tengo bastante. Igual demasiado. ¿Qué es demasiado? De olvidarte de las cosas, de tanto esperarlas. No, paciencia en entender, ¿sabes? Lo que le pasa al otro. A veces creo que no hay que tener tanta paciencia. Te falta un poco más de... Ya está, saca. Pero, por ejemplo, a la hora de trabajar o de crear cosas, ¿es más de macerar o de que sea algo impulsivo lo que saca? Una mezcla de las dos cosas. Yo creo que la primera célula es un impulso total sin cerebro. Y luego el arreglo, la parte armónica o decisión de timbres, de personas, de... Eso me gusta que tenga su tiempo. A veces años. Claro, pero ¿eso es porque es difícil saber cuándo se para de trabajar en algo? Bueno, creo que esa es la parte final, la de saber parar, ¿no? Que es un arte que dicen que es muy importante. Pero durante el proceso de arreglo y composición no siento tanto ese miedo. Es más en la producción de un disco, por ejemplo, en el estudio. Te entra esa ansiedad. Estarán, espera un poquito más, un poquito más. Yo creo que lo notas más cuando... En el estado en el que estás tú, no lo que escuchas. Cuando ves que estás en un bucle demasiado constante, mirarte un poco y decir igual, ya está, ya está, acéptalo. Pero es que hay una movida ahí. Yo viví hace poco la composición de un primer disco y es como siempre puedes meter un... Aquí, siempre puedes meter unas teclas por otro lado o una voz que hace no sé qué. O sea, como siempre hay algo que... Pues como me imagino que como que pinta un cuadro. Siempre puedo darle una más, esta sombra, este tal. Pero hay un momento que tienes que decir, bueno, ya. Sí, es un temazo este. Es bonito. Yo creo que cuando escuchas un disco también del pasado dices, ahora lo haría tan distinto. Pero aceptar que estás haciendo una fotografía de un momento. Tengo muchos amigos artistas que son muy perfeccionistas, yo lo soy también, pero un grado de perfección a veces que no lleguen a hacer nada porque, claro, no puedes llegar a un estado... Ya está, ¿qué quieres decir? Ya está. Pero hay un intermedio de decir, esto es lo que siento ahora y he hecho lo que puedo hasta ahora, ¿no? Y creo que es bonito ir dejando esas fotografías, no esperar a la gran fotografía, ¿no? Este momento yo estaba así. Estaba así de bien, estaba así de mal. Era capaz de llegar hasta este detalle o hasta este otro. Y la composición lo... Tengo una buena espera también. Tengo... Llevo muy bien el vértigo de la creación. Me encanta. Hay gente que lo lleva mal. Si hay un momento cuando estás creando no solo una canción, sino un espectáculo, hay un momento que no sabes. Y para mí es el mejor. No tengo ni idea. He puesto todo lo que tenía para que se mueva el aire, pero ahora hay que esperar. Hay que no saber aceptar esta ausencia de forma. Y hay un momento que te explica cómo es. Bueno, ahora he quedado como muy religioso, pero es como que... Ah, es esto. Como un animal que huele, que vendrá a la tormenta, ¿no? Una conexión sin ansiedad de lo que es, o puedes entender, o puedes hacer en ese momento. Pero hay un punto en común de las veces que pasa esto, de que pasa cuando pasa esto, o de que hay algo que determina que eso se dé. Yo creo cuando no aprietas, cuando no quieres saber, quieres saber. Vale, ahora no sé. Necesito no saberlo durante un tiempo para entender lo que viene. Lo que pasa es que el tiempo es dinero y no siempre se tiene ese tiempo. Y yo ahora tengo la suerte de que puedo tener una estructura cada vez donde se me permite más tiempo. Me permito más tiempo porque vivimos tiempos de ansiedad. O sea, también hay que permitírselo decir. Yo, ¿cómo entiendo esto? ¿Qué necesito para sentirme bien con eso? Bueno, pues ya estoy a tope. Buenos días. Buenos días. Además, me dices que vienes de días de poco dormir, que es por curro, por viajes, ¿por qué? Pues estoy en un mes precioso, pero haciendo muchas cosas. Podría dormir más, pero estoy como muy atenta. Ahora tengo como invitados musicales. Eso me da esta cosa de anfitriona también. He hecho un mes surrealista. Bueno, en realidad no, creo que no hace ni un mes. Hace unos días me fui con Demen Rice a hacer una gira con un velero por Italia. Sicilia. Es como surrealista. Pasando por el Estrecho, en Terrecho, Calabria y tal. ¿Tocando en el velero? No, era el medio de transporte. Llegábamos y tocábamos. O sea, estábamos 20 horas, 40 horas. O sea, no en plan de... ¡Oh! Espera, estoy mareada. 20 horas a bajar las velas, subir las velas. Una conexión muy bestia con el paisaje. Muy inspirador, la verdad. Y luego haciendo conciertos en Catania, Nápoles y Roma. O sea, como un sueño. Luego me fui a Vitoria. Luego que toqué con Yamandú Costa. Son todas cosas preciosas, pero muy seguidas. No hay publicidad, digamos. Sin relleno. Es como todo eso. Por favor. Bueno, muchos conciertos. Y ahora han llegado Liliana Herrero, María Gadú y Pedro Rossi de Argentina y Brasil. Estamos con conciertos. Y bueno, vamos a dormir tarde, pero me levanto pronto. O sea, hoy estoy cansada, pero hace horas que estoy despierta. Estoy... ¿Qué hay que hacer? Claro. Pero todo es... La verdad es de calidad estos días. Estoy cansada, sí. Oye, pero lo que has dicho del velero a mí me... Es que a mí me persona... A mí personalmente es pesadilla porque yo me mareo así. Sí. Y ¿totalmente te pasa igual? Bueno, ahora he descubierto que sí. El primer día... Sí. Fue un ejercicio de... Ven, ¿no? Estar detrás, quieta, mirando el mar y pensando... Uf, no sé si me gusta. Claro, claro. Es que es. Y al cabo de 20 horas paramos delante de... Trombolín, una isla que es un volcán. Y iba con mi hija y le digo, vamos a dormir ahora antes de que empiece a moverse. Y al cabo de 20 horas más llegamos a Prósida. Todo espectacular. Y ahí pensaba, quiero tierra, quiero tierra. Y bajé a la tierra y de repente ya... ¿Sabes el mareo? Este del marinero. Y digo, ay, ahora quiero estar en el mar. Y desde el segundo día me hubiera quedado en el mar. Fue un proceso más de adaptación. Sí. Igual, pruébalo. Tienes que aguantar 40 horas. Claro, claro. Igual es joder. Mi última experiencia fue salir, te lo juro, salir del puerto de la barceloneta. Sí. Y que me dejaran en el mare magnum porque no podía más. Pesadillas, ¿no? Era para hacer un viaje de tres horas y dije, no, 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 dejadme en el siguiente lugar. Pero el siguiente lugar es aquí ya, en el mare magnum. Déjame ahí. Estaba tumbado diciendo, me muero, voy a vomitar, me voy a morir. Totalmente, sí. Te entiendo más que nunca. Pero bueno, están las pastillitas. Las pastillitas, a gente le van bien y a gente que no. A mí el jengibre iba con la raíz, que de hecho también va muy bien para la voz. Iba ahí con un chupeteo. Pero intenta un día aguantarlo. Es que no ver tierra es algo muy profundo, ¿eh? Estar ahí, ver el mar, que sale la luna, sale el sol, entender la esfera absolutamente, entender que el cielo, o sea, el básico de belleza y sentirte tan pequeño. Me gustan mucho los oficios que tienen en relación con la naturaleza porque tiene una humildad constante, ¿no? El capitán, Shulshok, era para llevártelo a casa y charlar con él todo el día. Tenía una humildad para cuidarla. Y no se lleva mucho. Bueno, es que también estar ahí es, estás literalmente a merced de lo que pase en ese entorno. Porque si estás en un verero en mitad del mar, ya está. Eso es lo que hay. Lo único que tienes es la gente que tienes ahí en ese momento y que eso siga flotando. Pero no hay nada más. Y eres muy pequeñito. Claro. Y no ver tierra, que estamos acostumbrados todo el rato a esto. A que algo sea firme y a que voy caminando de aquí a allí y que no sea así. O sea, me imagino. Y eso es lo que me gusta y por lo que quería hacer esta experiencia. Pero no sé, tía. Mi cuerpo no está tan de acuerdo. Claro, supongo que debe haber momentos, ¿no? Depende de cómo estés también relajado. O sea, hay algo psicológico también. Hablábamos con Shulshok. ¿Podrías entrevistar un día de Shulshok? Un capitán. Un capitán de barco. Sí, la verdad que... La parte psicológica del Mario. Claro, yo no... No lo puedo desgranar, pero entendí un poquito que, claro, esa cosa de... Tienes cero control y hay un movimiento constante. O de repente hay viento, ¿no? En el estrecho hay viento por aquí y por ahí. No había previsión de viento, pero hay viento. Pues venga. Pues venga. Lo siento porque es tu primer día. Pero la verdad que finalmente fue... Tan bello y salvaje, difícil y natural. No sé, unos sentimientos muy bellos. Y mi hija me dice, lo único que me dijo las primeras 40 horas, aquí el tiempo pasa distinto. Parecía una vieja. Me dijo esto. Total. Pues sí. Mira el horizonte. Si te está gustando esta entrevista, acuérdate, por favor, de darle abajo al botón de suscribirte y a la campana para que te avisemos cuando salgan más. Y si quieres conocerme fuera del ámbito de hablar con gente, puedes escuchar mi música en Spotify y seguirme en mi Instagram, Ricardo Moya, para enterarte de todos los conciertos que voy a hacer este año alrededor de España. Y ya está. Eso es lo que te quería decir. Que sigas disfrutando de la entrevista. Y con tantas cosas pasando en tan poco tiempo, ¿cuándo es el momento de apreciarlas? Creo que vivo muy bien el presente. Estoy como... Parar el tiempo mientras estás en él. Y además, con el tiempo, uno valora más no sé, yo soy consciente que las cosas pasan, ¿no? Que hay como... También hay unas olas en todos los procesos, en las vidas, en las carreras. Y valoro mucho cada cosa que me pasa. Hostia, ¿aún estoy haciendo conciertos? ¿Se ha llenado esto? La gente escucha mi música como si fuera una abuela en ese sentido. Vamos en barco. Pensando, es que seguramente no lo haré nunca más esto. Porque antes igual me parecía que pasarían más veces las cosas. Y ahora sé que hay algunas que no pasan más. Entonces, cuando las vivo es... Silvia, agradecelo y abre los ojos y aprende y sé tú. Pero es algo para mí... Es difícil llegar a esa conclusión. O no sé, bueno, no sé si es difícil en cuanto a que es algo que se intenta o que es difícil llegar porque tienes que llegar. No puedes hacer mucho más para que eso te suceda. A mí me... Con la vida... En el arte y la música vivo mucho de manera más natural el presente. Me es más... No es todo el rato, por supuesto, pero hay... Tengo la sensación de haber dicho hola presente, ¿no? Es un momento de inconsciencia total cuando dices ¡Ah, estaba aquí! Estoy aquí. En el día a día. No es que sea yo aquí la tortuga de Kung Fu Panda, ¿sabes? No. O sea... Pero que todo esto que dices que me pasa como se vive lo vivo porque veo el tiempo que pasa y quiero ser agradecida y disfrutarlo. Bueno, es que somos... Esta es la cuestión, ¿no? Que somos seres temporales. Es parte de lo que somos la linealidad de la existencia. Y esto me viene como una intro perfecta para sacar el disco y presentarlo. ¡Muy bien! Increíble. Está por aquí... ¡Opa! Esto, cuidado, que a veces se me desmonta. Que es toda la vida un día disco... Ahora, yo creo que debería existir ya el género disco de cuarentena. Que salieran discos que se han creado en momentos... En un momento donde todo era incierto y no sabía que iba a pasar con la vida. Y a mucha gente la ha puesto en lugares muy diferentes. A ti te ha puesto en crear esta obra. El principio. Porque yo voy componiendo de manera natural. Quiero decir, no es... Siempre he ido transformando lo que siento. No solo a nivel interpretativo, la parte más animal, sino también a nivel compositivo. Mi imaginario, mis pensamientos. Parar el tiempo y escribirlo. Esa soledad de la composición. Y empecé a componer... La primera fue después de una muerte. y como no había rituales de despedida ni abrazos ni nada, pues pensé que hago una canción. Y de hecho me di cuenta tanto en mi hija y en mí de la salvación real de crear, de pintar, dibujar, escribir, sacar, darle forma y ver algo que empieza y acaba. No ese tiempo infinito en el que estábamos metidos, que ya no distinguías con el sol porque si no se te... la cabeza no encontraba límites. Y empecé a componer por eso y luego por los cumpleaños de mis amigos eran regalos. Me salía dar forma a ese amor así. En este disco hay mucha inspiración que viene de las personas, cosa que me... lo he descubierto después y que en realidad define el tercer movimiento. Todo desordenado, pero... Todo había sentido. Sí, pero el tercer movimiento dentro de esta vida que es este disco sería mi edad y en esa edad hablo de cuidar a los que te hacen bien en las personas y desde ahí es donde he compuesto eso, ¿no? De esta persona la quiero de alguna canción. Empezó ahí, pero... luego siguió, han sido tres años. Hay muchas de ahí del confinamiento que no están aquí también, pero sí que el primer movimiento sería del del confinamiento total. Además aquí en esto cuando ves que está dividido en estos movimientos que son la infancia, la juventud, la edad adulta y la vejez y el renacimiento para hacer el segundo que te voy a decir para que fuera algo cíclico, que no fuera como un cierre y tal. Hay una cosa que me hace gracia cuando lo veo a mis amigos que es que el ser padre o madre te hace revisitar la infancia. Esto me lo han dicho varios colegas en plan de que me estoy dando cuenta de un montón de cosas de cuando yo era pequeño ahora al estar conviviendo con niños porque vuelves a ver o a entender qué procesos eran los que te llevaban a ciertos lugares, que era descubrir algo, que era no entender algo, que era enfadarte desde ese punto y no sé si crees que te puede haber ayudado en esto, el haber pasado por esa segunda infancia que para mucha gente es la maternidad o la paternidad. Y bueno, no lo he vivido así. Yo fui madre más joven, o sea, me quedé embarazada con 24 años, entonces creo que hay ahí toda una década que seguramente sean tus amigos más con 30 y pico o tener 30 y 40 y creo que ahí hay un cambio fuerte y también mi manera de mirar es, aunque haya separado esto por ciclos, es muy sin separaciones, mi mirada al ser humano, no distingo a veces mucho las edades. A mí me hace darme cuenta de, porque muchas veces tiendes a ver lo que se parece, sé que es verdad que yo viví esto, entonces a partir de esto yo te puedo acompañar, pero creo que cuando hace un clic más bestia es cuando dices es otra persona, no soy yo, entonces igual hay un tanto por ciento que reconozco, pero hay todo un mundo que se me escapa, entonces ahí te entra este vértigo maravilloso de educar, que es todo el rato darte cuenta que no sabes y que lo haces lo mejor que puedes. la maternidad sería como ese mar también, otra vez un acto de humildad, de decir bueno, esto lo sé, esto no lo sé, pero yo te acompaño y acompañar con unos metros de distancia que se sienta protegido, protegida, depende, pero estar ahí es muy bello. Y el tiempo pasa de forma diferente también. Y se cuenta, ¿no? Ah, esto es antes de, como pasa con la pandemia un poco, ¿no? O sea, del confinamiento, ¿desde cuándo no nos vemos? ¿Antes o después? Esto es una pasada, en plan de, o también de, ¿de qué año es esta peli? Porque, sí, sé que es más o menos nueva, pero es de 2020, 2021, porque hay un año ahí de neblina en todo el mundo. Sí, aunque fueron de confinamiento unos meses, pero también modificó todo un año porque era un año raro donde no podías ir a sitios o no podías estar, y entonces queda como una especie de paréntesis extraña. Temporal, ¿no? Algo extraño. Pero creo que nos conecta a todos. Por otro lado, es una de las pocas cosas de decir, ¿qué onda? No hablamos mucho, no, tampoco no hablamos mucho. Bueno, creo que los primeros meses o tal, era como en plan, ¿y tú qué estabas haciendo? ¿Y qué hiciste? Y ahora creo que no, gente no la conoces jamás tienes esta conversación. No, ya no. Es como, ya está. Estamos locos, olvidamos todo. Pero sí que, por ejemplo, la gente, yo flipé con esto, con mi hermana, por ejemplo, que ella justo cumplió los 18 ahí. Ay, era de esto, que pensábamos todos. Claro, y es en plan de, la contención. En el momento donde te ibas a volar, te cierras la puerta aquí, ¿no? Eso, tío, para mí ha marcado claramente a esa generación. a un pistoletazo de salida con un tapón en la punta de la pistola. Total, total, sí, sí. Ya. Sí, pensé, pensé en ellos. ¿Sí? Sí. Y ostras, qué putada, ¿no? Bueno, y en los bebés, ¿no? Los que no veían caras, ¿no? No ver sonrisas durante mucho tiempo, la... Ojos que se mueven. Ojos de peña rara. Y luego, en cuando, en la parte de la juventud, no sé también, bueno, en todas estas partes, ¿no? Pero las letras como empiezan a salir, porque, por ejemplo, hay una canción que es la de Sin, que es como un mantra que se repite, ¿no? De sin arriba, sin abajo, sin lados ni costados. Esto que, o sea, hace referencia a esto, que cuando estás conociendo como persona y tomando decisiones, no hay un esto, no hay un centro, no hay un núcleo, no eres, no tienes dirección, ¿o por qué te vino esta...? Esta letra, o sea, el segundo movimiento, hay cuatro poemas que no son míos, el resto de discos sí. Este es un poema de mi idea velariño, de Uruguay. Entonces, hubo un momento que Pablo Messíez, el dramaturgo argentino, actor, director, que vive en Argentina, a veces me mandaba poemas. Y yo quería hacer, durante una época, época un disco igual de canciones haiku. Entonces, me envió a Sin y Sucio. Y yo voy creando y de repente hay, como digo, como las gotas de mercurio que se unen. Hay un momento que esa idea se mira a la cara con la gota y, estamos hablando de lo mismo, vamos juntos. Y pasó un poco eso, ostras, la juventud. La juventud es salir de casa, irte, irte lo más lejos de ti posible, perder la tierra, perder el norte, dejarte ser lo que no eres, atreverte a serlo. Y me parecía muy significativo, sin arriba, sin abajo. Aunque es un poema que lo, también, se siente en todas las edades, pero creía que la juventud igual era la que más necesitaba ese poema. y también me parece bello que de manera natural, en el segundo movimiento que es la juventud, que es el abismo, nos tengamos que agarrar a la poesía de otros para buscar tierra, la poesía como amparo. Yo, habiendo escuchado el disco, lo he pensado mucho sobre esta charla, de usarlo como un poco un mapa de ruta para hablar sobre ti y empezar a hablar de tu infancia, ya que suena a tu infancia. Ayer me fui a mi pueblo cuatro horas, a llevar mi familia y uno de los de Argentina que había venido iba a te enseñar de dónde soy, voy a decir un poco eso. Y digo, yo soy de aquí, ¿no? Este paisaje es de donde yo me siento. Y aquí empecé a cantar, aquí le iba enseñando algunas tabernas. Mi infancia suena, bueno, hay las habaneras de mi padre ensayando, siempre, espiando por la puerta, viendo esa guitarra, esas voces de hombres. Luego también suena mi madre cantando como un juego en casa a muchos años de escuela de música, de los tres años a los dieciocho en mi pueblo. Cada día diez mil escolares, ya de todo. Además de clásico, formación clásica. Sí, pero hay un momento cuando tengo doce años, creo, los doce, trece, fue un momento muy clave para mí. Por un lado, me di cuenta cantando una de estas tabernas en la bella Lola con mi padre. Le digo, papá, toca Alfonsina que ya me la he aprendido Alfonsina y el mar con doce años. y ahí descubrí que me pasaba algo más allá del juego y de los estudios. Necesitaba cantar y a la gente, no sé, me venían gente llorando, me explicaba lo que sentía y en mí pasaba algo, algo que me me separaba de mí y a la vez era más yo que nunca, ¿no? Algo que me voy reencontrando con ese estado, un estado que no envejece, ¿no? Un estado donde está todo y, no sé, es muy es muy mágico, ¿no? Ese punto de cuando te encuentras con eso que es muy pequeño pero no cambia. Y ahí hubo ese cambio, ¿no? Necesito, la música también mueve otras cosas porque quería dedicarme a algo social también. La música siempre estaba ahí y pensaba a hacer filosofía, antropología y los trabajos sociales y pensé cantando y ya pasan cosas a la gente. Bueno, y eso que defines tú yo creo que es un poco también el trance, ¿no? El entrar en ese en ese espacio ingrávito y de alguna manera como es, de nuevo, usando la palabra paréntesis de de que solo está eso. O sea, durante ese momento ese es el presente más presente y esto no lo hago con alguien que últimamente parece que solamente podemos estar presentes sobre todo cuando los que hacemos cosas a nivel creativo en el directo porque ahí no puedes estar mirando el móvil o pensando en otra cosa, tienes que estar en ese momento. Bueno, puedes estar pensando en muchas cosas también. ¿Sí? ¿Tú crees? Sí. Sí. Lo que pasa es que el momento que todos buscamos, bueno, yo hablo desde mi visión pero yo no estoy todo el rato en trance. Puedo tener momentos que parecen infinitos pero hay momentos que estoy pensando en muchas cosas y luego me voy y pienso igual estaba en trance también. O sea, que hay como varias capas de uno mismo, ¿no? Al final supongo que es eso, que no es una cosa u otra sino que conviven varios estados y a veces te parece que no estás en trance y luego dices sí, sí, espera, ahora estoy en otro sitio diferente. Yo creo que quiero hablar como me inspiras a hablar de muchas cosas y no sé cómo hablarle. Adelante, adelante. Estoy desordenando todo el viaje. Pero esto está perfecto, no pasa nada. Esto pasa aquí todo el rato, o sea que no es esto es una pérdida de Tarantino, ¿vale? Si no arriba si no abajo. Exactamente. Vale, pues a mí me pasaba que interpretando sentía muchas cosas. ¿Sabes? Como cuando te pones un jersey que pica que al principio te pica y luego ya te acostumbras pues hay un momento que la piel interna del cuerpo es como que se acostumbra a una vibración. Entonces necesitas más, más, ¿no? Como pasa con las drogas, como pasar en el sexo, ¿no? Que hay un momento que tienes que decir espera, ahora hay que volver a empezar, ¿no? Hablo de como muchos años y luego me fui como a investigar con otras disciplinas que siempre lo he hecho pero a ver cómo cuenta este artista esto y me di cuenta es para hilarlo con lo que decías tú que lo que a mí me emociona o lo que me pone en trance es cuando estoy y ya no hace falta cantar y estoy en el sitio. Hacía una cosa con Rocío Molina en el escenario como una improvisación como un árbol que tenía que mover los brazos y no cantaba pero la actitud de mi cuerpo era el silencio antes de cantar o después de cantar ese silencio activo el silencio en el que estás presente entonces creo que es esa presencia que en el día a día cuesta tanto la que me conecta en el trance lo que pasa es que la música es la que me lleva más rápido a esa presencia Claro porque además hay una cosa en tu carrera o en la forma en la que tú has hecho música y sigues haciendo música que para mí creo que te saca de lo que se entiende por tendencia musical ritmo de ventas y todo esto sino que tú vas marcando el ritmo de cómo tú haces las cosas que esto es muy difícil para mucha gente que entra en la industria porque es no, cada X hay que sacar algo ahora dos singles ahora no sé qué y tú has ido definiendo cómo van a ver las cosas en base a como cuál es tu momento y cuál es tu preferencia y eso me parece muy difícil también Dice me he dado cuenta porque vivo mis amigos la mayoría son del gremio me he dado cuenta que es bastante excepcional pero yo siempre he tenido claro que era un espacio muy frágil importante para mí que lo quería cuidar era mi oficio pero era el espacio donde me encontraba con esta Silvia temporal donde me encontraba con esa libertad ese valor tan preciado ¿no? una conexión con algo que se nos escapa conmigo misma y con todos algo en el día a día me cuesta más o en la naturaleza igual o en pequeñas cosas lo veo pero es que en la música me siento a salvo no puedo pervertir y tampoco sé hacerlo o sea yo voy creando como me sale no puedo forzarlo tanto intento este he tenido que entender qué momento vivimos y bueno me lo he cargado porque he hecho 21 canciones pero bueno he puesto colores he hecho capítulos dentro de mi mundo he entendido así el presente pero siempre he hecho lo que quería me he equivocado haciendo lo que quería también pero eso me da una paz duermo muy bien pensando en lo que he hecho no tengo me representa y ha habido veces por ejemplo cosas que triunfaban o tenían éxito que si yo no si había algo humano emocional que a mí no me gustaba yo no podía entonces me iba porque no justo para mí el éxito externo no justifica cargarme algo tan valioso no es es sagrado para mí pero es difícil de recordar constantemente esto cuando estás trabajando de ello y cuando formas parte de nuevo de una industria que se mueve y que muchas veces te mueve por los intereses propios de la industria y no los tuyos como que es muy difícil mantener ese centro y no pervertirlo entonces ¿qué crees que te ha ayudado a ti a poder conseguirlo hasta ahora? yo creo que durante muchos años no me enteraba de nada ¿sabes? vivía en mi mundo no escuchaba mucha música grabada la vivía mucho en directo y me saciaba con una canción y ya me volvía loca no me enteraba de lo que estaba de moda lo que no estaba no había redes sociales era como un animalito ¿sabes? era mi relación con la música y el arte era a jugar ¿qué sientes? hay otra música otra música maravilloso y me podía es que no me muchas cosas ni las pensaba tuve la suerte que haciendo lo que me gustaba la gente había un hueco ahí donde tenía espacio lo que yo hacía en ese momento tampoco había muchas mujeres que compusieran aquí una manera de cantar que para mí yo cuando vine a Barcelona intenté cantarlo más lejano a mi voz natural que es la de ahora quería cantar más en inglés más grave más rasgado todo lo que yo no era eso de huir de ese centro y luego un día después de esa deconstrucción empecé a cantar desde mí y a la gente le gustó y pensé qué bien porque esta soy yo un yo que va mutando por supuesto y que esa deconstrucción la ha construido pero no estoy forzando y eso eso es casa es un alivio porque si estás todo el rato fuera de eje pues cansa y desubica y ahora ¿qué pasa? que tenemos tanta información y tanta conciencia de las carreras de todo el mundo y todo el rato vemos los triunfos los veranos todas las alegrías que da mucha ansiedad entonces nos ponemos tiempos que no nos pertenecen y y dice hay si hay una ansiedad colectiva ¿no? por eso invito me invito a mí misma a recordarme espera ¿cuánto tiempo necesitas para esto? ¿no? pregúntatelo e intenta hacerlo ahora me hubiera costado más ¿te habría costado más? esta libertad con tanto input es mucha info estética de ritmos te puedes inventar una carrera visualmente ¿no? puedes contar que todo te va muy bien sin que te vaya o sea la información no tiene tanto valor ¿no? no tiene todo puede ser yo esto lo flipo como siempre ha habido una parte claramente estética vinculada con la música y con cualquier proyecto pero sí que con el desarrollo tecnológico y con internet a nivel que lo vivimos y todo esto como que ha ido pillando tal presencia que muchas veces una cosa eclipsa a la otra como que haces todo lo que debería ser el envoltorio para mostrarte la música parece que se convierte en que la música va a adornar a esta fabricación que hemos hecho de envoltorio entonces queda algo así un poco un hueco interesante dentro total creo que también nos perdemos con las palabras las definiciones porque a veces hay cosas que tienen más que ver con el arte de la publicidad de cómo vender un producto que también es un arte pero como hay el título de músico te despistas y dices espera ¿estamos haciendo lo mismo? y a veces también pienso que según la música es tan maravillosa que permite que esté todo ahí dentro lo más contradictorio lo más superficial lo más profundo todos cabemos ahí pero es verdad que ahora hay el envoltorio está súper preparado y a veces no hay contenido pero lo entiendo porque es que nos están educando así es difícil llegar ahí y hay una profundidad en lo superficial también también me gusta valorarla y estoy aprendiendo muchas cosas que yo no me hubiera fijado de manera natural que te van reventando cosas que pensabas a ver esto por qué será no sé también ser flexible a esta nueva manera de expresarse yo lo que estás hablando de haber encontrado tu voz y haber te separado de esa voz real cuando en esta primera esta niña que se pone a cantar habaneras en las tabernas esa voz cuál era bueno se parece bastante como canto ahora pero sin todas con otras alegrías y otras penas con menos cansancio y con la primera voz que que frotaba esa piel interna que te digo yo me acuerdo cada vez que salía la voz era como el aire por notar cada que no lo sé explicar estoy pensando últimamente en eso en este aire que esta voz rompiendo ese aire y tocando la piel por dentro yo me acuerdo que era que cante la niña que cante la niña al principio con cuatro años cantábamos ahí en la mesa para leer canciones tristes alegres y tristes para los doce hay ese cambio y a mí me decían de dónde eres andaluza portuguesa y yo no yo soy de aquí y no entendía por qué me preguntaban eso un referente primero era mi madre y mi padre pero con el tiempo entendí que era una voz de la península más que mediterránea que se me se me ha dado mucho la etiqueta de mediterránea por supuesto soy de mar o sea estoy en Calella sentada y digo tú estabas ahí todo el rato y hace mucho rato antes que nosotros pero sí hay ese mar pero hay también un cancho de la península y esa voz era así pero a veces lo que es natural no lo apreciamos hasta que estamos muy lejos ¿no? ahora entiendo más como la belleza o lo diferente de cómo tocaba mi padre o cómo canta mi madre o de cómo cantaba yo incluso ¿no? no sé es que se puede poner como línea divisoria entre en este caso la infancia y la juventud de tuya de Silvia Pérez Cruz el dejar el clásico y entrar en la smug bueno eso es ir a la ciudad para mí es ir a la ciudad para mí la juventud entró antes aunque yo he puesto grupos de 20 años a los 13-14 hay un cambio fuerte accidentes en casa no a ver como la muerte casi hay una una madurez acelerada pero sí que es verdad que a los 18 si eres de pueblo pues quieres estudiar te vas a la ciudad y me fui a Barcelona vengo de un sitio de paisaje total de mi playa mi piedra mi mi árbol sin posesión sino de hola que tal como estás a pasear mirar el cielo irte a una ciudad donde no te conoce nadie sentir ese anonimato y encontrarte con mucha gente que le gusta lo mismo que tú los mejores de cada sitio ahí y y decir sentirte muy pequeñito y empezar a construirte la improvisación por eso me nace antes porque yo estaba estudiando clásico pero yo necesitaba cambiar la melodía que me aburría y mi gran profesor Manuel Maño J. Lucas que ya murió que era profesor de saxo de los 7 a los 18 me dijo Silvia hay una música que ya han pensado en esto de cambiar las notas que se llama el jazz y yo ah sí vale ahora aquí todo el mundo sabe el jazz pero en mi pueblo entonces me ponía solo los transcritos los tocaba me dejaba cambiar las melodías y me explicó un poquito ese mundo pero llegando a Barcelona que decías me encuentro ahí en el Esmú pues además soy de segunda promoción eso era un caos era maravilloso nadie sabía qué estaba pasando estás en un espacio donde hay música antigua música moderna clásica jazz flamenco te volvías loco puedes hacer un arreglo con viola de gamba guitarra eléctrica y fagot wow se te peta la cabeza es brutal lo bonito de ahí es todas esas personas y algún profesor que te marca profundamente y ahí empiezan los grupos de música durante años tocaba de todo con mucha gente hasta los 27 eso fue de los 18 hasta que muere mi padre estaba loca de esto y por ahí medio debía tener 21 22 me encontré con mi voz fue muy rápido tuve suerte la voz propia que decíamos y aparte de la voz la relación con el instrumento porque has tocado un montón de instrumentos o menos probado a tocarlos me imagino porque en esa en esa ebullición es en plan vale pues a ver cómo me defiendo con esto o con esto o con esto cómo es ese planteamiento porque muchas veces la gente se agarra uno vale yo por ejemplo tengo la guitarra no tengo ni idea de tocar nada más porque eso es lo que a mí se me creó en la cabeza en ese momento y es lo que toco pero admiro mucho a los multisinstrumentistas porque es entender la música de otra manera para mí ya y además cuando cambias de instrumento y vas a uno que controlas menos te hace reencontrar con la esencia de la música porque a veces cuando estás mucho rato en un instrumento intentas ir como al virtuosismo y en cambio cambias de instrumento y dices a ver con lo que tengo cómo puedo expresar lo que siento y hacer es la esencia de una nota eso es sano cambiar para sentirte que no sabes es bueno yo creo yo empecé con piano a los 5 hice clásico hasta los 13 y el saxo a los 7 pero porque mi mejor amiga te hacían elegir el segundo instrumento y mi mejor amiga me dijo yo voy a tocar el saxo igual era por los simpsons no sé por qué cómo llegó al saxo porque nadie tocaba el saxo mucha gente ha llegado al saxo por los simpsons y digo vale pues yo me apunto para ir contigo por la amistad porque cualquier instrumento me parecía bien y al final de día no se apuntó y yo empecé ahí el viaje a los 3 años me apuntaron a violín porque decían esta niña tiene muy buen oído tenía sordera porque tenía algo con los mocos que tenía un 50% menos de oído pues tenía buen oído musical y me pusieron con el violín pero me daba mucha pena y yo decía mi abuelo es que a mí me da pena este instrumento y yo creo que es muy duro el violín al principio y no y lo dejé entonces a piano saxo y a los 18 llego a Barcelona escucho el cajón me vuelvo loca empiezo a tocarlo y mi voz estaba ya a tope y me separé un poco del saxo a los 24 porque me frustraba o sea había toda esta traducción del sentimiento a la mecánica del lenguaje del instrumento para que se liera lo que quería contar me parecía toda una falsedad tuve una crisis con lo que era improvisar tanto en el flamenco como en el jazz entender que son patrones que se repiten ahora ya lo entiendo la belleza de eso y que la improvisación sale por ahí dentro de esas estructuras y en las combinaciones o o en ser capaz de hacer un silencio o cambiar una dinámica muy bestia la improvisación en estado de libertad y valentía pero bueno dejé el saxo un poco porque con la voz llegaba a sitios mucho más rápido y más lejos y ahora me he reencontrado la guitarra la empiezo a tocar cuando muere mi padre componerla y al componer el primer disco ya la toco a menudo y luego siempre que había un instrumento intento hacerlo sonar en contra bajo hacer un poco una trompeta porque me encanta me encantan los instrumentos y esta bueno yo voy a pedir una esto tú estás bien tranquilo ese encuentro de la voz le puedes poner un momento o encontrar tu voz de nuevo cuando ya dices que en esa ebullición encuentras tu voz en las migas estábamos trabajando como desde el flamenco como patrón pero yo tenía muy claro que yo no había no me había criado con eso me apasionaba me encanta que tenía una ignorancia que no me daba miedo eso música jugar vamos ahí y lo empezaba a simplificar aprender un poco de ese lenguaje pero la necesidad de contarlo desde una vibración donde me resuena mi cuerpo resuena con eso se siente en consonancia con lo que está contando yo creo que el momento máximo de ahora mi voz es libre cuando ya se ha difuminado todo lo que eras lo que aprendiste la deconstrucción ese momento primero de es en el igual 2013 igual hace 10 años así 2012 igual es justo también cuando bueno mi padre 2010-2011 puede ser que ya había parido había vivido una muerte supongo que tiene que ver ver el principio y el fin que la biografía se acaba y empieza claro entonces ahí ahí hay la plenitud pero con entender que mi voz era esa antes a los 21 así por eso pero eso no para o sea mi voz o sea que llegues ahí no es que llegas para siempre ya está claro es un instante como en todo ¿no? como un hito de lo que va a continuar pero de ahí luego porque te ha pasado más desde ese momento que has reencontrado en plan de ah creo que ahora voy más en esta dirección te va pasando sí o al revés es decir no estoy aquí bueno es fijarte en el estado y no en la forma creo que en la interpretación a veces pecamos mucho de cuando nos gusta algo analizamos la forma y es bueno para aprender nuevos lenguajes pero no sé si es lo que te hace estar en paz creo que tiene que ver un paso más de entender me gusta esa forma porque la persona que lo está interpretando lo hace desde su presente desde su estado entonces lo que tengo que ir a buscar es mi estado no el de esa persona porque nunca va a ser posible y ese estado esa presencia ese presente va cambiando las entrevistas que funcionó porque había salud no era porque tal no es porque yo estaba desde donde lo hacía porque si no te quedas atrapado en un tiempo que ya no es entonces la voz va cambiando como le voy a cantar igual a eso ya sé ya lo he vivido si quiero distinto es bonito entender que va mutando y que vamos cambiando y que en el arte necesitamos referentes de todas las edades porque si hablamos del amor o de la muerte o del miedo no quieres igual ni te relacionas igual con la muerte entonces es importante tener artistas que reflexionan sobre la evolución de su presente para tener alguien que te abrace oye en esta edad como te enamoras a los 66 como vives la ausencia no es igual no es la música de los 20 de los 20 te recordará algo que también es necesario para entender este presente que se va desplazando me lo creo yo yo estoy ahí de mi voz como es va cambiando físicamente el timbre el saber el peso ese que buscabas mi voz es muy ligera la luminosidad pero yo quiero ese peso y a veces te va acercando el peso y no te das cuenta pero el peso te provoca otras cosas ahora tengo que recordar ese aire de esa luz primera es muy interesante pero has llegado a no gustarte como analizándome estéticamente o a no querer cantar porque no te gusta lo que suena cuando canta si es que no va tanto por aquí de hecho que gustarse a uno mismo sea el timbre es rarísimo me reconozco me gusta cuando me veo libre en ese momento hay muchas veces que digo no estoy aquí porque emocionalmente no estás bien y a veces ese no estar bien te da toda una valentía por la esta cosa de la creatividad desde la pena que yo intento luchar para reivindicar la belleza como motor creativo pero es verdad que hay un me da igual cuando estás mal que te permite llegar a profundidades y unas valentías diferentes o interpretar desde un sitio que es muy tentador ¿no? y a veces ese bloqueo emocional esa tristeza también físicamente te afecta igual el aire no fluye igual no te vibra el cuerpo igual se puede quedar mate perder un brillo bueno la voz claro es un instrumento que explica muy rápidamente cómo está esa persona yo si veo cantar a alguien entiendo mucho cómo está qué le pasa o entiendo ese lenguaje muy claramente ¿no? es que esto es una movida para la gente que cantamos sea cual sea el nivel sea más a nivel profesional sea a nivel más técnico o a nivel más porque te gusta y lo haces que tu cuerpo sea el instrumento es algo que me parece siempre hay una parte de corporalidad en todos los instrumentos si es el saxo pues es el aire que tienes que tirar pero que gran parte del sonido que sale depende de tu biología de cómo están tus cuerdas vocales cómo estás respirando cómo te estás moviendo cuál es tu postura cuál es la emoción que tienes como que hay algo muy para mí muy diferente a cualquier otra forma de hacer música que es como que es muy personal y por eso bueno acaban siendo los frontman de las bandas es el que canta porque es el que pone la cara la voz que parece que el que habla ese es solo lo que dice es lo que piensa porque pone la emoción a eso hay algo ahí para mí muy incluso violento en uno mismo de como de sacar una exposición máxima yo siempre tengo mucho respeto decir oigan nos estamos exponiendo absolutamente no tienes un instrumento donde agarrarte lo de tocar sin nada en las manos es un cantar sin nada es un temazo también la guitarra es una cosa claro que esto es un trabajo tu propio gesto porque ves la invitación no sé en la música más mainstream está claro actitudes gestos pero sin embargo cuando ves a alguien con su propio gesto también es el que el que te atrapa el que te atrae no sé me parece maravilloso lo de la voz pero si es transparencia bueno puedes mentir muchísimo también hay grandes disfraces pero es verdad que hay un yo me acuerdo de cuando pasé de cantar para mí a como desvirgarme en el sentido de ahora voy a cantar para allá hay un acto de cambio corporal de la pulsión del aire que va más allá que es donde está hay una vergüenza ahí ¿no? ahora voy a cantar más para allá pero qué cosa ¿no? porque te puedes sentir un poco ¿quién soy yo para cantar para allá? sí, sí flipado ¿no? claro, claro exacto esto fue un temazo para mí yo he tenido que luchar mucho contra eso que me daba cosa pasarme porque te da mucho poder luego te da mucho poder y un escenario te da mucho poder y a mí no me gusta mucho la gente que lo juega aunque sé que a la sociedad le encanta eso y me gusta que sea la magia y el poder que ya tiene de natural ¿no? ese momento imperfecto humanizar o sea que las personas tenemos eso ¿no? ponerla a un sitio imposible inalcanzable y a mí me ayudó entender de hecho una canción digo buscando el equilibrio entre humildad y seguridad hablo de eso de yo no soy ni mejor ni peor pero lo que te ofrezco lo hago desde la seguridad de que lo amo eso me da seguridad yo lo quiero y lo cuido por eso te puedo decir mira yo esto quiero esto tal no es de la seguridad desde aquí si estoy así pero porque lo he cuidado mira a ver qué hacemos ahora pero bueno es un tema precioso este tema de la actitud la verdad el gesto de instrumento los buenos instrumentistas es cuando ya eso ya no existe es su voz no se piensa en mecánicas en notas no es pero es esto a la vez yo creo que es que lo que dices para mí tiene mucho sentido porque tú estás haciendo algo que nace o sea primero hasta que tú lo has empezado a hacer eso no estaba no existía había un silencio y tú vas a romper ese silencio haciendo algo que a la vez tienes la presión de que valga más que el silencio que había antes o sea lo que yo voy a hacer ahora tiene que ser mejor que esta gente que estaba hablando siga hablando yo esto lo veo por ejemplo mucho aquí cuando estamos cuando estamos en el bar tiene que ser más entretenido que tú hablando con tu colega y si es un espectáculo tiene que ser más entretenido que tú estando en tu casa con tu familia o comiendo o viendo una peli o sea tiene que valer el tiempo que estás dedicando que estás aquí ahora mismo porque ya no es una cosa para mí para mí solo es una cosa que estoy haciendo para ti por lo que tú además estás pagando dinero que te cuesta el trabajo que tú haces como para mí hay muchas cosas ahí que es el hecho de decir entonces llegados a este punto lo tengo que hacer lo mejor posible pero de alguna forma sin dejar yo de disfrutarlo porque si no gripamos la moto entonces hay para mí un montón de elementos ahí en hacer algo hacia afuera para los demás yo creo que todo lo que has dicho al principio lo quitaría sí sí porque lo que le interesa a la gente creo es cuando sales tú y para encontrarte a ti todo ese saber ya lo tienes de tu manera de mirar ya te representa lo que te fijas el humor como charla uno no sé qué lo que has dicho es que tú miras así ese mundo ya forma parte de ti entonces ya estás que quiero yo para estar ahí presente contarte esto lo que sea si me gusta para mí el humor es importante para mí lo que digo es importante me siento cómodo con este tipo de melodías y yo me sienta bien y ya sucederá es que cuando has empezado has dicho qué vale la pena tiene que ser mejor de lo que están hablando no no como lo sabes no que por lo menos me representa porque si no me escuchan por lo menos me siento bien con lo que estoy haciendo que seguramente muchas veces no nos escucharán no se lo puedes pasar a la charla esta o al disco no es que si este el otro esto atrapa muchísimo que me represente que yo diga mira esto soy yo y si no va bien es que me he pasado en grande soy yo a mí me ordena mejor esto porque si no me pierdo y por ejemplo yo no hubiera hecho pequeño vals muchas versiones no es que para decir algo a ver si lo ha cantado Enrique Morente si hago Ingalamu la canta Edipia pues me quedo en mi casa si lo pensara así y yo digo no, no yo no lo quiero hacer mejor ni mejor no lo quiero hacer mejor que eso porque ya sé que no puede ser ¿qué puedo hacer yo? contar o sea yo quiero cantar esto yo el pequeño vals lo quería cantar es que mi cuerpo me lo pedía pero ¿para qué? esta canción la he escuchado mucha gente es que me es igual la quiero cantar creo que mi persona puede vibrar aquí dentro y contar algo que es lo único que puedes aportar porque tú ya estás hecho entonces ¿cómo cómo te vibra a ti esto? ay mira ¿cómo va a hacer las preguntas? ¿cómo escucha? no, es que lo quiero hacer mejor ¿mejor que qué? si no existe eso ¿no? no, tú ese presente que estamos hablando todo el rato ¿no? a mí me emociona que nos estemos escuchando si pienso en todas las entrevistas que lo puedo hacer las que he visto que has hecho que maravilla qué cosa más acertada qué cosas dice la gente ¿no? es que lo hacemos todos ¿no? ay cómo presenta y cómo lo ha presentado ay cómo lo ha entrevistado este y dice mierda claro no tiene futuro ¿qué podemos hacer? ¿qué valoramos? ¿no? esa pequeña verdad ese respeto cuidado pues lo mismo esta pregunta te la hago esta canción te la canto porque en el caso que no me quieras escuchar yo estaré a gusto y si me escuchas verás que lo estoy haciendo así que luego hay estructuras que dices mira tengo comprobado que si empiezo con esta canción pues la energía se pone ya en un estado pero me representa esta canción ¿no? yo en la discográfica les digo contame un poco cómo va esto las estructuras porque tengo mucho material soy muy creativa pero igual el orden si me decís mira la gente tiene paciencia hasta tal ah mira pues tengo esta canción que tiene lo que ya tengo lo adapto un poco a esa estructura no sé si entiendo lo que dices yo creo que lo que yo te planteo viene más desde la parte de la comedia a veces donde el espectador es un instrumento de lo que estás haciendo porque tú tú puedes hacer música y es de fondo ¿no? y a mí me pasa mucho estando en restaurantes y en bares que tocas y la gente te escucha pero están en otra cosa o puedes estar aquí y la gente está de fiesta pero si estás haciendo comedia tienes que estar toda la gente pendiente de lo que haces porque además su risa es la que va marcando el ritmo de lo que tú haces entonces hay mucha consciencia en la creación cómica de el otro el tiempo del otro y la atención del otro que me parece que a lo mejor es a donde yo yo me lo estoy llevando y no es tan así en la música porque tiene otra forma de existir bueno creo que es parecido pero lo que pasa es que el humor es algo es como tocar con niños ¿no? hacer música para niños que si les gusta así y si no están hablando a veces añoro este adulto que sabe estar porque los otros y si no hay risa pues la función del humor parece que desaparece pero entiendo que un humorista también todo el mundo todo el mundo en su oficio hay un momento que te estás adaptando con lo que te rodea o para ser aceptado en un grupo ya tus colegas ¿no? el humor de una pandilla tienes que analizarlo para entrar pero no dejar de ser tú un humorista pues entiendo que también esto funciona más pero si se escapa mucho también tiene que ser muy doloroso ya no me representa este humor te quiero que me escuche más gente siempre es equilibrio ¿no? soy flexible para hacer que mi humor esté presente en esta forma que veo que la gente le gusta sí ay mira si cambio esto o es algo físico o solo es el tono en el que lo digo pues igual puedo seguir siendo yo ahora no si es algo muy esencial igual no lo puedes cambiar y hay un choque y no encaja el sitio donde quieres llegar con el que tú eres capaz de disfrutar a mí me ha pasado por ejemplo que me ha costado mucho darle valor al silencio del público porque como mi presencia en escenarios ha sido siempre o en bares donde tocas versiones para que todo el mundo cante o haciendo comedia que está esa risa constante el estar en un escenario y haciendo una canción que no es cómica y que la gente no conoce y que estén callados para escucharla yo lo entendía como que esto está fracasando y luego terminabas y empezaba a aplaudir la gente muy fuerte y yo pensaba que putos falsos si estabais callados al principio me pasaba esto luego empecé a entender que luego la gente te viene y dice me gusta mucho esto y la canción que era más seria muy chula claro cuando hay otros conciertos de gente que ya no es el típico concierto de estar en un festival o de tal sino que estás en un teatro sentado y está alguien tocando como cuando he ido a ver a Albert Plath o como cuando he ido a ver a Travis Bers o gente en teatro y ves a toda la gente callada y ves las caras de la gente y dices ¡ah! Están están estando están disfrutando esto esto es otra forma de disfrutar pero me ha costado entender eso claro claro te imagino es que por ejemplo en un concierto si haces una hay canciones que sabes que tiene un final y el aplauso va a ser funcionaba muchísimo pero es que a veces las que hay un silencio es que la gente está digeriendo algo que le está pasando con unas caras que dice ¿estáis bien o no? es que ha sido muy profundo este viaje igual no te apetece aplaudir igual es quiero ir a mi casa no me mires o estás llorando o lo que sea pero el silencio bueno es que hay distintos silencios también hay el incómodo o el de estamos todos ahí a mi me gusta mucho el silencio porque pertenece a todo el mundo o sea todo el mundo lo puede romper en cualquier momento no es de o sea el que está en el escenario como está emitiendo sonido pues es el primero que lo va a proponer pero para que sea es de todos y a mi me alucina por ejemplo eso pero claro lo que has dicho tú por ejemplo de las versiones claro a veces son etapas hay gente que sí a mi me encanta versionar pero desde otro lugar donde ya se ha valorado mi manera de interpretar la parte creativa de la interpretación pero es verdad que cuando tocas las versiones y la gente quiere escuchar esa hay un momento que es otra función y es casi otro oficio que igual te tienes que agarrar a otras a otros son otras las las voluntades ¿no? no es pensar soy yo estoy poniendo mi voz tal puedes sentir un un instrumento ¿no? que podía ser cualquiera a veces o que no te escuchen pensar yo la música a mi me gusta para expresar cosas y de repente la gente me está usando como un disco tener la distancia y entender que tienes esa función y que no es personal es un trabajo que hay que hacerlo porque si no te puedes machacar y supongo que todo el mundo lo que quiere es buscar un lenguaje propio aunque sea para versionar ¿no? pero a saber analizar la situación porque si no te puedes no sé entender el otro día estaba cantando con Damien Rice en Nápoles y era al aire libre he hecho la gira en Europa tocaba la primera y en el teatro conseguía que fuera un concierto sin que supieran que estaba yo que fuera un concierto ¿no? un teatro tres mil personas pero al aire libre y en Italia hay otras maneras están charlando llegando no presentamos sé que había otra manera que lo podía haber hecho para llamar la atención en ese momento pero yo estaba tocando y pensaba ostras están están despistados ¿no? porque hay unas paradas de comida ahí y pensaba me lo estoy pasando de puta madre estoy a gusto con lo que estoy haciendo y hay cinco personas en el público que andan del barco que me apetece un montón cantarles y fue tierra de repente ya está en esta situación que no es la que estoy acostumbrada últimamente me tengo que agarrar a eso porque entiendo que está pasando esto ¿no? claro pues las gestiones del ego según el momento es algo para mí también otro músculo que hay que entrenar cuando estás en el escenario o sea amoldar tu ego al momento tal sí y va como cambiando ¿no? lo que entiendes que te igual te pensabas que tu virtud era una te representaba algo y suele ser algo mucho más pequeñito ¿no? que lo de la forma que decimos todo el rato pues también pasa cuando te analizas a ti mismo tal ¿qué es lo que te hace especial? todo el mundo es especial yo defiendo cada uno tiene algo lo único que unos lo encuentran antes que otros encontrar tu oficio tu virtud en el oficio no sé no te conozco pero seguro que una virtud que tienes es escuchar y por eso en la música estás a gusto en el humor reaccionando a cómo están una empatía ah mira pues puedo entrevistar no sé me imagino a mí me gusta entender la belleza de los oficios y ver cada uno dónde se expande dónde es es que yo si quieres ser músico es muy fácil pero si tu virtud es mediar o bueno escuchar cosas más abstractas a veces cuesta más encontrarlo ¿no? y de repente ves a alguien de camarero me acuerdo en Valencia que es un artista cortando el embutido ahí pensaba este me emociona ¿no? esto para mí esto de donde venía esta pregunta me he ido muy lejos de poner el ego al servicio del momento en el que estás wea ay pues no sé por qué me he ido por aquí ah sí porque lo que te hace especial creo que al final es que todo es muy fugaz ¿no? entonces a mí me ayuda irme a ese punto es decir lo hago con amor a veces me tengo que cuidar porque me me puedo machacar más o le quito valor a lo que hago creo que ha sido para sobrevivir que me desde pequeña me decían cosas muy fuertes muy emocionantes muy bellas y yo le quitaba valor y llegó un momento que lo lo hacía desaparecer y pensaba ¿no? sirve a esto hay que darle un valor y ahora con 40 le doy mucho más valor ¿te ha gustado? porque sé que no tiene por qué gustar qué bien que te haya gustado yo lo he hecho con todo el amor ¿no? que es no sé es que cada vez me doy más cuenta de súper fugaz y que muchas cosas también el momento en el que vives como lo que dice la gente tantas variables que al final es algo muy pequeñito que creo que es eso de estar hacer con amor lo que haces y con presencia eso te hace estar bien contigo sí pero es un temazo claro pero sí que hay un momento de esto ¿no? de cuando te conversas a hacer algo y la gente te dice halagos cuando terminas es que creo que la primera reacción nuevamente de alguien que empieza es o pensar bueno está siendo amable esta persona o excusar a mí me pasaba por ejemplo aquí que venía gente y me decía tío me gusta mucho tal y yo decía bueno hoy estoy un poco tal no he sido tal no sé qué y un músico de aquí Palom me dijo solo hay una respuesta válida a un halago y es gracias porque si no estás llamando a esa persona gilipollas le estás diciendo esto que para ti has sido bonito y tal y cual no es una mierda es en plan no tío me ha gustado mucho gracias me alegro que te haya gustado y ya está esa es la devolución porque vas a excusar o vas a tirar por tierra que a una persona le esté gustando algo pero creo que es esa vergüenza del ego de no sé si soy suficiente o si me lo creo a lo mejor es que me flip gracias tío y me alegro un montón eso pero cuesta llegar también es su lugar me parece es que te escucho y me recuerdan amigos míos de la manera de pensar a veces cuando se analizan mucho los comportamientos nos hacemos esclavos de nuestra manera de analizar las cosas yo creo que este agradecimiento más de que llegue de por qué yo te voy a decir esto es decir gracias por expresarlo también por venir aquí y decirme esto que a ti a ti personalmente te ha gustado ya está es que no nos tenemos que tampoco flipar es guau qué belleza que te haya llegado esto que a mí que le dedico un tiempo mi vida qué bien qué suerte pero bueno es rarísimo gestionarlo es muy extraño hay mucho es y cuando te cuentan cuando trabajas desde el tipo de emociones así más de ir adentro y que la gente hace sus viajes y hay unas emociones y te cuentan cosas muy personales esto también es difícil de gestionar ¿no? una intimidad o sea has llegado a una intimidad tan fuerte que la gente ya te expresaría cosas muy íntimas y es entender que también no meterte de lleno ahí porque si eres un poco empático sensible yo al principio me me cargaba de muchas emociones ¿no? de eso si te escriben por más parte enfermedades de vidas de amores desamores partos muertes y es vale eso es es su viaje ¿no? yo no en realidad lo único que hago es intentar estar presente y creo creo mucho en el efecto espejo yo estoy presente el que escucha seguramente estará presente y se encontrará con su movida que es suya no es que yo haga nada mágico es que mira cantando consigo estar aquí y eso lo quiero cuidar y creo que tiene un efecto en el que escucha bueno hay una frase como muy manida me parece que era Neruda de que la poesía es del pueblo como que no una vez que ya está hecha ya no es no es tuya es del pueblo y hay algo dentro de ese cliché que me gusta mucho que es el hecho de no importa tanto o sea si importa para ti como creador la intención o el momento en el cual creas y haces algo pero una vez que está fuera tienes que aceptar que eso puede ser cualquier cosa o sea puede inspirar desde un holocausto hasta una protesta reivindicativa por los derechos humanos puede provocar desde una ruptura en una pareja por una discusión sobre ese tema hasta es el momento en el que dos personas se besan por primera vez y eso no depende de ti y no eso es un objeto ya de repente ya no es lo que tú querías hacer es una cosa que existe por sí misma en el conjunto de las interacciones humanas y eso es muy loco también o sea aceptar que ahora a la piscina es maravilloso ¿no? a mí me gusta mucho es como si tú el que lo creas la relación también es súper humana igual que el que lo escucha entonces como los poemas cada uno lo interpretará como quiere no puedes controlar que palo controlar la reacción como afectará a los que lo escuchen pero también hay algo previo que a mí me gusta al igual que al final es de todos que yo creo que previamente esto ya como si ya está ahí tanto en creativamente como en la interpretación o sea creativamente a veces pienso que el que compone es como si fuera un traductor cuando te decía esa pausa divertida al principio esa espera es como si que llega algo que es lo que tú eres capaz de entender en ese momento y transformarlo en forma pero como que no te pertenece veo muy poca posesión en el arte en el acto creativo ¿no? y también a nivel interpretativo a dúo lo noto muchísimo porque se llega al silencio más rápido se tienen que poner de acuerdo menos personas para llegar a un silencio pero si te fijas hay como un latir que te explica donde van las cosas y no hay decisión si te dejas llevar y consigues yo creo que lo peor es en la cabeza ¿no? cuando consigues no pensar hay algo que te permite escuchar lo que te rodea y entiendes cuando llega tu momento yo me acuerdo de una clase de improvisación libre así que hacíamos en el SMUC con Agustí Fernández que nos hablaba de los pájaros ¿no? cuando van juntos decía ahora está liderando uno y no te das cuenta no sabes por qué ahí está liderando el otro vamos a hacer esto musicalmente ¿no? y para eso tienes que sentir no pensar voy a entrar después de este o este ahora ostras si está claro que me toca a mí contar esto y este me está yendo por aquí como las velas del barco el viento viene por aquí no es que ahora hay por allá y ahora este está delante y está contando eso abrir esa escucha ese olfato del presente y del diálogo común ¿no? y lo veo como lo que dices que estamos todos ahí que nos pertenece a todos antes de hacerlo y cuando lo estamos recibiendo en el día en esto veo y ahora que dices los pájaros también lo veo como que la creación de cualquier obra nunca es un acto individual por mucho que sea una persona solista porque tú no sabes qué canción de quién en qué momento de la historia ha hecho que si te se te ocurra este riff o no sabes qué frase de qué película que viste hace cinco años es la que ha notado que tú ahora digas este concepto me ha venido a la cabeza mientras que estaba tocando esta canción pues es todo un acto en una parte voluntaria pero en otra parte muy involuntaria que es ¿por qué quiero hablar de esto? o sea ¿por qué de repente quiero hablar de esto en esta canción? no lo he decidido de repente esta canción ha decidido que va de este tema y esto claramente es un montón de sinapsis de todo lo que es tu memoria tu momento más presente pero también tus memorias más hacia atrás y recónditas tus gustos de ahora más gustos adquiridos de hace muchos años que se han ido destilando entonces no hay una creación en el vacío la creación es un constante y tú ahora eres una pieza que dentro de X años o incluso ahora mismo puede estar inspirando a otra gente que está haciendo otras cosas entonces es para mí hay una parte de humildad en eso también todo colectivo una sensación de además también unas voluntades como sociales ahora después de la pandemia mucha gente por ejemplo ha adquirido la necesidad de cantar en coro ¿no? ¿por qué? estamos todos solos tienes ganas de vibrar al lado de alguien y qué mejor que cantando sí, sí te entiendo lo único es que hay momentos en que uno tiene la capacidad en ese momento de poder traducir esa voluntad o esa creatividad colectiva ¿no? uno es capaz de transformarlo en un plato de comida en un programa una canción es abrir las puertas a veces sobre todo interpretativamente que también me parece un acto creativo es decir eso que se pare esto y que pase lo que tenga que pasar que lo que pasa es es mío no hay posesión es que no hay posesión antes estamos hablando del encuentro de la voz ya tu voz después de este proceso pero cómo es el encuentro del estilo el encuentro de más que nada qué pasa entre que sales de las migas y empieza tu camino en solitario qué se define para que este es el tipo de música que quiero hacer y cómo sé que estas son las canciones que quiero hacer las mías fue como el primer grupo de verdad no un grupo hemos hecho un grupo con un sonido propio entre cuatro personas muy emocionante pero el proceso individual venía de siempre yo siempre he pensado que si tuviera más tiempo me gustaría ser especialista en cada estilo pero como ahí está vida o solo recuerdo esta pues prefiero elegir ser libre sin pensar en estilos ya me parece bastante centrado elegir la música hay muchos oficios que me apasionan entonces no era un estilo música ya he dicho música qué estilo yo qué sé qué quiere decir eres un lenguaje y me gusta de cada estilo entender algo pero como herramientas para expresar lo que siento y eso de qué quién lo decide yo creo que es lo que te vas encontrando en mi caso es como yo no he seguido mucho tendencias a mí me puede gustar todo o nada o sea que como lo analizo desde este punto de verdad que te digo no hay un estilo que me guste más que otro veo esa persona sí me gusta desde donde está haciendo este sonido que está desprendiendo me gusta el mío de qué se alimenta pues todas las personitas que me he cruzado y ha habido una conexión pues hay ese alimento de esa música esa manera de conversarla los viajes al principio me decían sí ya te tienes que centrar que esto el flamenco jazz popular no sé cuántos yo digo no y me acuerdo que me premiaron no sé si era el 2009 por su versatilidad ¿no? pasó de ser el defecto a ser la virtud y ahora siempre está presente la pregunta del estilo entiendo que viene de la necesidad de poner palabras a las cosas y es lo que lo ordena pero para mí es algo tan infinito que lo puedo analizar digo mira esta canción tiene un poco de aquí un poco de allí pero mi manera de pensar es cómo puedo expresar lo que yo siento a esta música esta herramienta esto se puede analizar a posteriori ah esto es podríamos decir que viene más de él cuidar el sonido o el contrapunto del clásico una actitud valiente más punk o esto viene de lo popular del compartir esto viene además de las entrañas o del humor del flamenco están ahí pero lo veo todo una mirada bastante abstracta a veces como colores y tiene que ver como buscar tu propia voz yo creo el estilo es una consecuencia de ahí no sé pero yo no sé si veo el estilo tanto como algo que ya existe y tú adquieres sino como algo que formas en ti mismo para bueno no sé si incluso para entenderte pero para que o ni siquiera para sino un marco que se va creando de referencia dentro del cual es en plan vale esta es una canción de Silvia Pérez Cruz o escuchaba otro artista y decir esto suena me recuerda a Silvia Pérez Cruz eso para mí es el estilo algo que estás haciendo que es tuyo que no viene de otro lugar más de lo que tú has creado en base a todo lo que te gusta o lo que te apetece contar creo que viene de eso desde dónde lo haces a mí cuando me pregunta un taxista viene porque si te hayan sido con las guitarras ¿qué cantas? yo canciones canciones y emociones canciones y emociones creo que es lo que define más lo que hago ahí cabe todo pero hay es que creo que es desde dónde de lo que hablamos todo el rato buscar ese sitio te acaba representando claro que hay un timbre y una manera de frasear con una instrumentación pero yo ahí es que también depende del zoom donde lo pones yo no sé cómo lo ve nos vemos de una manera más nos simplificamos yo creo es esto y si te acercas y te no sé como un amigo empiezas a ver esto esto pero sí creo que todo viene de esta cosa de intentar escuchar desde dónde lo haces que es lo que más te define que es lo lo único nuevo que puedes aportar desde tú cómo interpretas esto cómo cómo dirías tú esto cómo lo puedes contar a veces yo creo por ejemplo que los estilos marcados y cerrados en plan este yo hago rock yo hago tal yo hago tal y esto ayudan de alguna manera en el proceso creativo a acotar el espacio en el cual creas y hace que los procesos muchas veces sean más sencillos de seguir porque sabes que estamos a este tipo de compases vamos a usar esos cinco instrumentos solamente con a lo mejor estos arreglos o lo que sea y cuando tienes tan abierto la paleta de colores que puedes utilizar porque vas agregando además cada vez nuevos y dentro de la investigación un nuevo disco viene bueno vamos a ver esto no sé si esto genera un marco de libertad tan grande que hace que cueste un poco a veces aterrizar las ideas en algo más concreto o al contrario o si esta libertad es la que te ayuda a llevar a aterrizar las ideas en la composición yo creo que puede ser como un juego lo que dices voy a hacer esto quiero hacer cuatro por cuatro sea súper simple cuatro acordes y es un juego vamos a jugar con esto este es un un punto de partida por ejemplo para crear algo diferente a veces porque también puedes quedarte muy en un sonido pero yo creo cuando tienes una idea un sentimiento claro no te vale todo lo que dices tú lo veo más en el nivel de producción ahora que tantos pedales tantos Netflix puedo ver todas las películas no lo sé no miro ninguna porque me gusta tener cosas pequeñas este pedal y este ahora lo entiendo voy a usar este ya sé que hay todo eso pero ahora no me está vibrando igual en el cerebro sí molaría mucho hacer eso pero es que ahora mismo no se mueve nada en mi piel hacia eso solo el cerebro vale pues me centro en esto pero no no hay tanto que te valga para contar algo o sea a nivel compositivo siento esto esta letra no es que este no le va este no le va si lo piensas mucho desde la superficie igual sí que hay muchas opciones pero desde donde lo cuentas no vale todo ¿no? a veces puedes forzar cosas o sea molaría que fuese así porque esto a la gente le molara más y tal bueno hay gente que lo hace de puta madre eso pero en realidad porque debe conectar muy bien con eso creo que es muy forzado si empezamos a hacer los robots esto es de pero bueno igual estoy súper equivocada y el truco de los hits es realmente controlar esas estructuras y hay muchos productores que piensan así y está claro que no además ¿cómo funciona la creación con otras disciplinas a la hora de que te vengan ideas? porque dentro de lo que haces también ha entrado el teatro ha entrado la pintura en alguna en alguna forma por lo que tuve entendido de se me está oyendo la olla el nombre del disco pero es un disco que tenía nombre tenía nombre el nombre lo ponías de un disco que había hecho tu madre y tu vestida de nid que entiendo que de ahí venía como un concepto de pillar a músicos de clásico eliminar las partituras y trabajar desde ese punto ¿de dónde viene esta idea? pues de bueno de justamente haber cantado con entender un poco la ¿cómo trabajan los del clásico los del jazz? hay toda una manera de funcionar unos miedos unas virtudes y cuando vas pasando de un sitio al otro es oye ¿sabes que se puede hacer esto? ¿sabes que ahí hacen eso? ¿no? de bueno todo pasa ¿no? ¿sabes que yo qué sé en el norte de España los erices no sé cómo en crudos que lo ah ¿en serio? ¿se puede hacer de otra manera? y con el clásico para mí me gusta que digas esto porque para mí es de lo más radical que he hecho y a veces pensamos que lo más radical es lo más con sonidos más distorsionados y conseguir que alguien que toca con partituras acabe tocando sin y empiece a trabajar de la escucha de cambiar una dinámica al momento hacer un silencio ser capaz de vivir ese vértigo de no control para mí eso es muy radical fue un gran triunfo tardé mucho tiempo pero yo sé que cuando tienes el papel delante tienes el código que es una maravilla que exista para compartir para ordenar está claro pero eso es un tanto por ciento muy mínimo de lo que es la música como un poema de amor o el amor en sí es un intento de acotarlo pero te dejas muchas cosas ¿no? pues las miradas o esta cosa no sé cómo contártelo pero sabes ¿no? total estoy diciendo y es que me he ido mal a la sensación entonces en el clásico yo los veía ahí primero el atril que es una barrera directa con lo que hay detrás y al instrumento otra ¿no? y había algunos músicos que venían del clásico pero también se venían a improvisar que tenía muy claro que valdría la pena pero hubo otros que no querían y me acuerdo con una de ellas maravillosa que costó mucho yo aprendí mucho ahí porque ahí me decías que no y pensaba claro es que igual no quiere igual no quiere vivir eso ¿por qué la tengo que forzar? pensé claro es tu voluntad pero mi voluntad ahora es este vértigo me encantaría que quisiera y si no pues igual no tenemos que trabajar juntas ¿no? y empezamos a hacerlo y me acuerdo el primer día y lo hicimos sin partituras que una de las integrantes acabó vomitando o sea fue tan bestia la experiencia emocional fue una limpieza claro ahí cambió todo se fue el código y empezó la escucha y el sentir y ser tú dueño de es dueño de lo que estás sintiendo y de repente bueno yo estaba estaba en el centro y notaba las ondas el sonido vibrar mucho más directo y notaba sus personas para mí es muy importante que el músico exista o que desaparezcamos juntos ¿no? no me deprime solo el acompañamiento el arte de acompañar es muy bello pero nos acompañamos todos mutuamente entonces para mí el músico que está tocando conmigo tiene que estar viviendo su vida y su manera de contarlo ¿no? entonces quitar la partitura y pasa eso es la presencia y la música ocupa todo el espacio entonces es una brutalidad a mí lo que más me interesa de este proyecto es por qué decidir este proceso o sea por qué decidir en lugar de pillar músicos que ya saben improvisar o de lo que has dicho tú gente de clásico que ya tiene más predisposición a la improvisación coger gente que está más acostumbrada a la partitura y eliminarla ah porque fue el orden fue como primero tenía que hacer un concierto solo y tenía tres músicos que ya tocaban conmigo que eran los las de que ya improvisaban y yo les dije necesito dos personas más decidme cuáles os gustan que os sintáis bien ¿no? para mí es muy importante que al menos que todos estemos bien y yo si no conozco prefiero que vosotros tres me digáis quiénes os gustan ¿no? entonces bueno eran dos y me propusieron unas personas entonces hicimos un concierto yo un concierto lo vivo como si se para el mundo le pongo todo el amor igual no lo hago a medias nunca y ¿qué pasó? hicimos ese concierto con partituras y nos encantó coincidió con otro proyecto que yo no estaba feliz y necesitaba pararlo y ese y el proyecto de vestida de nit empezó a crecer entonces cuando estamos en la mitad del proyecto les digo oye ahora que os puedo decir que vienen muchos más conciertos me atrevo a pediros que sea de memoria porque es un trabajo memorizar todo eso pero sé que lo que os pido es que va a valer mucho la pena entonces empezó bueno ¿por qué? sí vale y ahí empezó a crecer y sucedió ¿qué aprendiste tú? ¿qué crees que se generó como aprendizaje conjunto de este proceso? fue muy bello fue un momento de plenitud muy grande y vivimos emociones muy fuertes era parecía una fórmula frágil en el escenario como de cámara pero tenía una potencia muy bestia me recuerdo una cosa que me hizo mucha ilusión referente con lo de la improvisación que decíamos estaba Elena Rey que era el violín y le nació la necesidad de improvisar yo no lo había visto bueno lo había visto igual en tabernas que uno improvise como sin la presión del oficio pero de repente como y se levantó y pensó que qué belleza que alguien porque a veces estamos con la improvisación hay que estudiar y la gente está súper atrapada representa que son libres porque pueden hacer lo que quieren pero no ves la libertad en ningún lado y de repente que alguien diga ahora quiero hacer esto pues es un triunfo para mí que se sienta libre ahí ¿Pero consideras que la formación clásica suele encorsetar al músico y convierte la música en otra cosa? Sí pero no tendría por qué ser así es por cómo se ha enseñado la música clásica es a veces de lo más bestia que he escuchado y tiene algo muy bello que es el mimo por el sonido ¿no? este sonido como quiero ¿no? todos los contrapuntos hay toda una belleza una información ahí que se puede llevar a cualquier estilo que no tiene precio lo que pasa que se tiende mucho a anular al intérprete y a veces cuando estás estudiando te potencian más repetir algo que cómo tú quieres expresar eso cómo te sientes ¿no? tu persona bueno pero creo que en la educación en general ¿no? los niños a mí me gustaría que se trabajara más la cómo eres tú qué te diferencia de ese ¿no? esto que te da vergüenza justamente igual es lo que te representa vamos a cuidarlo ¿no? cómo puedes tocar esta música tú cómo vas a dibujar esto cómo y se ha hecho creo que en la enseñanza habían unos patrones que estaban bien pero otros que no que cerraban mucho y mucha gente que conozco cuando llega a los 12 es ¿por qué estoy haciendo esto? a veces se aleja mucho de tu amor por la música y te tienes que recordar y que a mí me apasiona esto tiene que haber un revisarte ¿no? de por qué hacía esto en el jazz también lo he visto estar estudiando estudiando y querer hacer querer hacer querer hacer pero ¿desde dónde? ¿desde dónde? ¿quién soy yo? ¿por qué estoy sufriendo? con algo que lo elegí por la libertad que me daba por poder expresar lo inexpresable ¿por qué lo he vuelto tan plano? si tiene el infinito dentro ¿no? entonces creo que se podría enseñar de otras maneras por supuesto ¿tú lo has vivido en ti todos estos procesos de los que me hablas? el desligarte y volver y volver todo lo que me acabas de decir lo has vivido personalmente sí pero no no lo he sufrido tanto pero porque he tenido suerte que el primer profesor que te dije el de saxo Manuel Maño Gil este me dijo Silvia no te olvides que la música es para pasarlo bien que no tiene que ver con que cantes cosas más tristes o más alegres sino a jugar hemos venido a jugar aquí es decir no te cortes las alas aquí ya ya es bastante difícil vivir aquí puedes ir a donde quieras no te no te cortes ¿no? y y luego mi madre mi madre es la jefa de esto o sea mi madre estudia historia del arte se va a dar clases a los de 18 años y se da cuenta que no sabemos expresar lo que sentimos delante de una obra de arte si no repetimos lo que hemos leído y dice me voy con los de 3 años se va a las escuelas con una guitarra y hace dibujar y cantar hasta que crea una escuela de arte no para los que saben dibujar sino para todo el mundo donde quiere huir de la ficha de no te pases de la raya pásate de la raya es más no hay raya ¿qué quieres hacer? y hace y ves niños de 2 años con caballetes pintando que hacen unas obras espectaculares ¿no? y mi madre me dio eso espacio recursos libertad y confianza que no es poco ahora me doy cuenta que ahí me permitió imaginar yo a mi hija le decía una cosa que hice que era en lo imposible con escena quiero que vengas a verlo para que veas a qué dedico todas estas horas a qué dedico el tiempo libre quiero que vengas porque digo esto no es algo que es algo en concreto yo creo que si no está lo que tú necesitas invéntatelo ¿no? porque es que igual esto no te representa y puedes mezclar esto con esto pero mi madre ya te digo esa ella me ha dado esta mirada más libre y me ha salvado ¿y dentro de lo que hablamos antes de las disciplinas el teatro cuando empieza a ser algo en lo que te suma colores? pues mira fue Joan Oye con Joan Oye fue el tenía yo o sea de pequeña había participado en alguna obra de teatro a mi madre le gustaba el teatro pero a mí de decir hola ¿qué tal? teatro tenía 24, 25 y ahí me reencuentro con la palabra porque yo antes estaba con la música cantaba de espaldas con los músicos y era este infinito las palabras ni las ni las escuchaba y de repente me empiezan a decir mira esta palabra la poesía pam oh ah ostras y si unimos este lenguaje las palabras con el de la música ¿qué pasa? pues explota y ahí empiezo a masticarlas y a disfrutar de de las palabras también que de hecho te me ayuda a pensar cuando me mandaron una grabación de Leonard Cohen para participar en su último disco una vez muerto lo escuché y digo claro es que ha llegado a la poesía estas voces la voz va ganando en peso en lentitud esta virtud de lentitud del habitar y llegas a la poesía como que la máxima musicalidad es es bestia también la palabra y dentro de esto Lluís Omar ¿qué papel tiene dentro de tú? me bueno ya había participado había hecho bandas sonoras de otras horas de teatro porque Iván Benet también hice la música para el Kafka y luego para Lluís Omar hice música para dos obras participamos en una obra de Joan Ollé también en Mérida fue preciosa entonces me empieza a preguntar si quiero hacer la música de los espectáculos y empiezo a participar en creaciones así de ir escuchar intentar traducir eso que veo a una música o una letra o una canción y empieza esta cadena de traducir lo que quiere contar otro artista con el lenguaje que más conozco que es la música ¿cómo es este proceso? o sea que hay un proceso establecido que siempre aplicas cuando esto pasa o cada por cada obra es un proceso en sí mismo intento que lo primero sea como en el proceso se pierde la escucha primera que es lo que va a ver el espectador eso de oh que me ha hecho entonces si leo un guión para cine o voy al ensayo la primera lectura de teatro me apunto lo primero que me viene que sensación me ha venido o intento escribir una canción al momento después de haberlo visto y luego empiezo a desgranar y a ir a otras capas pero la primera que no sea mental sea de piel intentar traducirla en algo que me resuene más tarde y luego empiezo pues a entrar o buscar algún motivo que se pueda repetir si es el caso y pensar en los timbres en cómo me suena eso que me están intentando expresar cómo lo puedo acompañar también desde mi visión potenciar esa visión que tiene el otro artista es muy divertido y aprendes mucho pero cuando es por ejemplo cuando ya es el siguiente paso dentro de la parte interpretativa y es hacer algo como cerca de tu casa donde además tú vas a interpretar la película no sé si también el hecho de tú saber que vas a interpretarla influye en el proceso de qué vamos a meter aquí dentro porque además sí que soy yo la que lo voy a tener que hacerlo entonces cómo es un proceso así porque me parece algo muy muy bestia lo que hicisteis ahí con esta película sí eso fue ya todo a la vez yo me acuerdo a Eduard Cortés que me vino a pedir Silvia voy a hacer una película me gustaría que hicieras la música y yo qué bien sí sí estaba había visto la peli de Bjork y no me pensaba qué lujazo pero quiero que seas la protagonista y digo ni de coña la primera reacción fue estuvo meses conquistándome por ahí conquistándome en plan te va a encantar yo no es que conozco tengo muchos amigos de la profesión de actores no entiendo para nada de qué va ese arte qué realidad imitan o sea me vuelve loca me encanta el teatro pero no entiendo cuando dicen esto es lo que estoy buscando una realidad tan imperfecta y no tengo ni la necesidad ni la virtud y yo no no y al cabo de un tiempo me dijo Silvia es que vas a estar en el proceso creativo en el guión desde cero vamos a traducir esto con bailes habrán actores que van a cantar puedes decidir y de repente digo wow tengo la oportunidad de ver un proceso creativo desde muchos ángulos quiero hacer y había gente del equipo que no lo veía claro no sé si realmente vas a meter aquí es que tengo ganas de aprender esto y fue muy bello porque creo que una de las claves fue cuando me dijeron será musical que quieres cantantes o actores yo digo no yo prefiero que sean grandes actores y que canten desde la fragilidad creo que esto nos va a emocionar más entonces el proceso fue muy bello porque cuando venían a cantar trabajamos desde esta fragilidad desde el no saber y eso permitió que cuando yo llegué al rodaje ellos también me cuidaban desde ahí y yo preguntaba o sea tenía cero ego contadme que sientes aquí como se hace esto un beso os hacéis besos así de repente pero un momento y lo de las caricias nos afecta como uno como repite uno súper rítmico ah mira este es como este que toca así pensaba ah este tiene silencio este improvisa este no este es muy figio este me hace conmigo lo que quiere ver estas similitudes entre lenguajes me parecía absolutamente fascinante y lo que me como se llama me inspiraba al final era el silencio lo más parecido a la música que encontraba es el silencio que hay justo antes y después de decir acción me parecía súper musical y ahí entraba pero bueno me costó hacer eso vamos aceptarlo ¿te has visto a ti misma luego en la película o has querido no ver? lo he visto hace años ahora me doy mucha ternura porque lo que me veo que no tengo ningún saber del lenguaje pero estoy ahí me veo que estoy ahí además no ensayábamos como ya me pillaron que yo soy muy de reacción soy de primeras de pam yo tenía la sensación que me ponían ahí dentro como ahora te van a pasar cosas tú apréndete el guión y tú reacciona ¿no? y estaba bueno si algo que tengo también que lo comparto y escucho y reacciono fue apasionante es muy mágico el mundo del cine entiendo que la gente se apasione ahí es un mundo aparte ¿dónde ponemos el paso a la adultez aquí a la edad adulta? oye Nello puedo ser un poquito débil por seguir la narrativa que yo he dicho en algún momento que íbamos a seguir pues ahora me he puesto yo mismo esto pues lo voy a seguir claro que sí entonces ¿en qué momento entra la edad adulta o tú la reconoces en ti misma? me cuesta mucho entenderlo porque por un lado veo lo que te digo que crecí muy rápido ahora me siento que he vivido como una especie de adolescencia los últimos años veo como no lo veo nada lineal fui madre muy joven pero lo viví desde desde como soy yo no note yo veo la gente y digo qué madura no lo sé yo creo que este año este año ha sido el de es la primera vez que siento que tengo la edad que tengo que tengo los 40 y creo que esto influye en el disco también de un momento como si viviéramos 80 que más o menos si todo va bien es como una edad bastante 70 80 no sé cómo están los estudios pero hay una sensación de mitad ¿no? y de estar me he sentido más vieja los últimos años que ahora ¿por qué? no sé también esto yo siempre estoy en contacto con gente de muchas edades distintas igual estaba más en contacto con gente mucho más joven que yo y me he sentido como un peso de la edad más grande que no ahora ahora estoy muy a gusto con la edad me hace gracia lo de la edad una mitad solo una mitad sí me hace mucha gracia lo de los 40 porque todas las mujeres de más de 40 te dicen la mejor edad ya verás y los hombres de más de 40 gracias los demás de más de 40 me dicen bueno no es tan grave como wow qué bueno ¿no? pero en general ves esto que hombres y mujeres se repiten estas narrativas menos el otro día que conocía un chico en Madrid y me lo dijo lo mismo que las mujeres pero estaba muy rodeado de mujeres también y pensé me hace mucha gracia que me digas esto porque no es lo habitual pero estoy a gusto no sé si bueno sí estoy una mujer ¿no? que a veces digo ay ya podría haber ido por la calle con tacones y cosas de mujer es que digo no en el escenario como que sí que me arreglo de una manera sí es muy una mujer ¿no? esa persona también cambio de edad depende de la canción pues una vieja una niña una transformación pero en la calle es verdad que no no vivo tanto la mujer tengo que disfrutarla ¿pero qué sería vivir la mujer? ¿cuál sería la diferencia entonces? es más sentirlo tú o que haya algo concreto no sé es que yo creo que no pienso mucho en edades me cuesta y tienes imágenes ideas de lo que tú imaginabas que sería ser niña joven mujer no lo sé ni expresar no tengo un orden ahí entiendo la diferencia de las edades de hecho aquí hablo de ellas pero desde una perspectiva de mirada de repetición del peso pero siempre me ha gustado fijarme en las personas de una manera muy ¿cómo es esta persona? no sé ¿por qué has elegido aquí la adultez en el disco para los dúos? ¿los has reservado para ese lugar? porque creo que en la juventud sí que hay algo más del espectáculo de buscar lo imposible de mirar aquí y ahí y ahora últimamente siempre ha sido así pero ahora más de cuidar el tú a tú bueno es tú esta persona me hace bien la quiero cuidar no necesito más es charlas es la charla el amigo la amiga la amistad como valor súper importante sí yo creo que en bueno no sé me gusta pensar que también estoy en la adultez ahora pero no sé si es 34 te veo muy adulto pero no sé yo creo que también ha habido una especie de paso generacional en las que las actitudes que tenemos mucho ahora los que tenemos 30 y pico son las de hace unos años ahora los de los 20 y pico y como que se ha ido haciendo este traslado y me siento como que muchos bueno también por la precariedad que existe que te lleva contra típico tener que seguir compartiendo piso con gente y que te empuja una especie de adolescencia ya prolongada que se empieza a caducar pero siguen el mismo en base ¿sabes? y que cuesta mucho a veces saber cuándo tienes que dar ese paso pero bueno desde esa adultez que más o menos quiero entender sí que veo que el peso de la gente que queda que se ha quedado y que lleva contigo desde todas esas otras fases no por ello desmerezco las nuevas amistades que me parece algo muy bonito pero creo que sí que las anclas temporales que yo llamo a los que llevan ahí tanto tiempo se le empieza a dar un peso o un valor mucho más grande conforme pasa el tiempo de esto de decir es que tú me has conocido durante tantas etapas diferentes que contigo no puedo mentir o sea que tú me vas a poder venir y decir se te está yendo la olla total tú no eres esto o en plan creo que estas anclas este alguien que te y con quien cuando vuelves a juntarte a veces vuelves a ser el de seis años porque como ya lo has sido pues eres está todo tú exacto es como todo esto que se junta y creo que sí que yo estoy en una etapa de darle más importancia a esto y con un amigo lo hablábamos en plan de qué es ser un buen amigo porque ser un buen amigo en diferentes momentos de tu vida son cosas diferentes ser un buen amigo con veinte y pico con diez y algo es irte de fiesta y es estar ahí para pegarte a la fiesta para cuando sé cuándo pero ser un buen amigo conforme pasa el tiempo muchas veces es estar cuando hay que estar o un día porque sí oye ¿cómo estás? o no sé como que creo que va ganando un valor diferente o un buen silencio ¿no? acompañarte yo estoy aquí es precioso sí a mí me fascina esta evolución también hay personas que grandes amistades que duran un tiempo y eso hay que aceptarlo hay un luto ahí es una pequeña muerte y a veces entristece pero no le quita valor a esa amistad fue muy buena cuando fue ahora igual ya no tiene sentido a veces parece que porque acaban las cosas no tengan sentido tenemos esta cosa dramática y en realidad tenían toda la importancia en el momento que la tenían a mí me gusta para mí los treinta es entender lo que era casualidad y lo que te define un poco decir ah eso ese día espectacular una sola vez ah no esto me pasa me ha pasado tres veces igual me define y de los treinta las cuarenta como empezar a gestionar esta manera que has entendido lo mejor posible y supongo que las cuarenta debe ser bueno esto es lo que hay no lo sé no tengo idea pero las amistades sí que es una buena amistad sí hombre un estar a gusto la charla es buena y un silencio no incómodo también es muy de buena amistad y que te digan los sí y los nos y con cariño sin lo que tenga que decirse pero con un amor y sentir que hay una confianza yo creo que esto dices del amigo de siempre que no hay que explicarte no hay que estar definiéndote ya te conoces y está ahí aún que también vio lo bueno y lo malo lo sabe acompañar y viceversa y hay una paz ahí en el ser que se puede expandir con una calma especial porque estamos todo el día socialmente intentando entendernos estará bien estará a gusto la entrevista o es una mierda lo que le estoy diciendo y de repente llegas con un amigo y dices ¿qué tal? qué sé tío que sé ah vale ya está y las conversaciones sin conversación que a mí esto me gusta mucho a veces que te llega alguien en plan de buah tío es que ahora mismo esto esto es lo que lo que veo tío piensa tal y tú miras en plan de bueno a ver en realidad y como empiezan a bajar grados de esa bueno a ver en realidad entiéndeme quiero decir que tal y cual a ver bueno bueno le doy una vuelta y es como yo no te he dicho nada tío yo estoy mirando diciendo bueno muy bien lo que me dices pero quizás esta conversación la hemos tenido siete veces por siete cosas diferentes y tú ya lo sabes o sea igual te hacía yo falta como espejo ahora mismo para que lo bajaras un poco a lo que tú entiendes por tu realidad pero a mí eso esas cosas me encantan el hecho de que muchas veces y de hecho nos pasa con cualquier persona muchas conversaciones que tenemos o cosas que decimos no son tanto por decir solo a otra persona sino por escucharte tú a ti mismo en voz alta diciendo esto y llegas a conclusiones que si no estuviera la otra persona no llegarías porque tú solo no te pones en voz alta de eso claro al ordenarlo pero tener a alguien que te da confianza para expresar lo que sea eso es bueno de ahí el psicoanálisis pero que si un amigo te permite hacerlo es maravilloso tú que me conoces de todas esas maneras y sé que me quieres y me vas a esperar un rato aunque ya te lo he contado varias veces y sé que es un desastre pero déjame un momentito y lo expresas y dices sí ¿no? 6 horas ok gracias gracias adiós y cuando llegas entonces a vale todas estas cosas que en esta primera parte del disco son etapas vitales que has vivido o estás viviendo pero cuando tienes que enfrentar ante el concepto de la vejez ¿desde qué lugar se toma esto? desde lo que claramente lo que ves de la gente que está viviendo en esa etapa pero es algo que tú no has llegado y es un poco una proyección también de alguna manera total aunque a veces pienso que lo del pasado también porque es un recuerdo también ya es una no es una cosa melancólica ya no sé si es más real lo que he vivido o lo que viviré no lo tengo muy claro me gusta también esa cuestión pero bueno me enfrento como cuando cantaba canciones con Colina yo digo la estoy cantando como si tuviera 50 años o ya me han dejado y mira con dignidad con dignidad yo no lo he vivido eso pero esta capacidad de la imaginación aunque sea mentira la vejez yo creo que siempre había una conexión también con la vejez porque si ya empecé a cantar Alfonsina la gente mayor además si había algo ahí yo creo que porque me di cuenta cuando mi hija tenía 12 años en este sentido pensé que coño hacía yo cantando Alfonsina del Mar a los 12 años porque y era para que mi padre me escuchara ¿sabes? porque yo mi padre me encontraba cantando no lo veía casi era ese momento y yo aprendí a expresar lo que sentía en ese momento decirle todo lo que no podía decir se lo decía cantando y acababa llorando aprendía eso y Alfonsina es porque me la puso con 8 años y yo dije Alfonsina papa me la aprendo ¿no? pero ahí esta canción es más de viejos que de una niña siempre ha ido siempre también he valorado ese saber ¿no? el viejo y lo reivindico aquí ¿no? la belleza de todas las edades trabajamos en equipo la luz la rapidez del joven el peso y el saber del viejo que también se pierde ¿no? sin idealizar que a veces idealizo mucho de todo sin idealizar ¿no? y la vejez básicamente en este caso la inspiración primera es Liliana Herrero que está que está aquí ahora que te decía que yo me voy a Uruguay y me encuentro una mujer que es como una niña o sea y es punky y es dulce y es tierna y es todo y en un momento de su vida que la muerte está muy presente y la vida por supuesto entonces es como una bofetada yo estaba en un momento un poco difícil ¿no? estaba un poco desubicada y es como ¿sabes? alguien te agarra y te pone en este presente que estoy hablando mucho pero que nos vamos de eje todo el rato ¿no? ¡Pah! ¿no? es 40 años y de repente lo veo y entiendo y valoro y me valoro y empiezo a ordenar un poco toda esta vida que soy capaz de ver y la veo con esa voz de tierra de árbol de lucha de su voz ¿no? entiendo la lentitud también con Juan Falú me acuerdo de un concierto que fuimos a Madrid con Juan Falú que es para mí mi guitarrista preferido también debe tener setenta y pico años y hablaba de la lentitud la virtud de la lentitud y es ahí donde yo me es el movimiento más movimiento ¿no? que podrían ser las canciones seguidas como en la música clásica vamos del peso de la vejez hasta la muerte ¿cómo vamos? ¿cómo vivimos eso? ese peso ¿qué belleza tiene eso? ¿no? me imagino las abuelas el amor por los abuelos ¿cómo te cuidan? ¿cómo te escuchan? ¿cómo les da igual y out? cosas que les importaban ese mimo especial un poco ego ¿no? del abuelo bueno hay abuelos también insoportables pero es el el que nos viene ¿no? que una casa especial pienso en esas virtudes quiero nombrarlas o ponerles música entonces entonces empiezo con toda la vida un día que canta Liliana con su peso hablo de ese presente en realidad toda la vida un día esa sensación de se dilata el tiempo explota y lo vives todo ahí que no puedes más ahí estamos luego me voy a todos los finales del mundo para hacer referencia a todas las pequeñas muertes como la de la amistad que hablábamos o que se te muera el amigo o que esa relación que te moriste diez veces todas esas pequeñas muertes y aprender a sobrevivir ¿no? cuando te parecía que ya no podías más como de esperanza en que es de las canciones menos escuchadas y es de las que más orgullosa estoy está inspirada en la música con Jordi Sabal música antigua es chelo viola con cuerda de tripa que es diferente tiene un un vibrar diferente y luego acabamos lo que para mí sería supongo acabar ¿no? con el mínimo esa humildad ¿no? ese mar no somos nada dos voces en este caso para mí estamos Salvador y yo Salvador Sobral también maravilloso que también tiene la muerte presente ¿no? por todo lo que él ha vivido de salud y los dos ahí pero y me pregunto tampoco he muerto ¿no? ¿cómo me gustaría Silvia? para mí es de las más positivas del disco y hablo de la muerte pero es a ver sinceramente plantadme una flor digo pensadme con amor los que yo quiero ¿no? que quede un poco de amor por lo menos ¿no? y luego todo sigue la luna empujará el sol tal el río quiere ser salado ser amar ¿no? el ciclo del agua lo explico así luego explico no sabía que los principios venían de los finales estoy hablando también de esas pequeñas muertes y de que todo sigue y llego a esa idea que me encanta de que las canciones son inmortales ¿no? en este segundo de vida donde todo parece hecho a medida se lloran partos y funerales las canciones son inmortales qué bello ¿no? de repente algo que pueda perdurar en el tiempo y no sé no sé si te he contestado pero lo vivo desde ahí desde mi idea de esta tendencia y también del artista a ser inmortal y a ser recordado y pienso me acuerdo un día le pregunté a alguien hablamos de Lola Flores y me dijo ¿quién es? y pensé hostia ah vale vale en mi vida ¿no? nos acordamos de ese igual era porque nos acordamos porque tenía una gran capacidad de publicitarse y nos estamos tantos anónimos que no sabremos nunca todo es y ya está y ya está y ya está ¿no? las estrellas esas del mar el sol y la luna pues que sí es que ya está entonces ¿qué? pues vamos a disfrutar ¿no? y vamos a vivir este presente entonces me quiero morir así con este poquito tan profundo y tan inmortal ¿no? además esto que dices último para mí es una por mucho que sea de otra persona es una cura de humildad hacia uno mismo no sabes quién es flores a mí quién cojones se va a acordar de aquí no sé cuánto tiempo porque es esto y en el presente también me imagino que te habrá pasado a veces porque a mí me pasa con el programa que te presentan a alguien en plan de este es tal te dicen ah perdón no y la otra persona dice en plan pero ¿cómo que no conoces? y dices tío pues no me conoce porque no tiene por qué yo lo presupongo que no me conocen bueno no sé ah me conoces yo lo pienso al revés al revés pues somos mucha gente es que somos muchos no no a mí me pasa exactamente esto pero lo que quiero decir es como joder pues que me sorprende que también tú lo veas de esa manera pero cuando alguien te dice cuando tu colega dice o la persona que te conoce le dice a alguien ¿pero cómo que no lo conoces? tú dices es al revés tío o sea tú estás presuponiendo que porque tú me conoces más gente no tiene que conocer pero no vivimos con un mini mundo así ¿no? no como las redes todo el mundo tiene que conocer esto no tenemos ni idea tengo esto lo hablaba con un colega el otro día cuando alguien dice es que lo que tiene que pasar dices para ¿qué quiero decir tiene que? nada tiene que nada o sea tú puedes decir creo que es favorable o que está bien cuando esto sucede o desde mi punto de vista esto es un agregado bonito o es algo que está bien pero cuando alguien dice es que esto tiene que no 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 ¿cómo que tiene que? no esto es una de las cosas de crecer para mí la relatividad ¿no? que te vas volviendo relativo en unas cosas otras es verdad que son indispensables ¿no? no sé para mí el respeto una cierta humildad ¿no? sin fliparnos de pasarse ¿no? pues se me va es que tengo una sensación estamos hablando sí, sí, sí estamos dándole ¿qué estaba diciendo otra vez? él tiene que ah, eso yo me acuerdo en octavo de EGB yo hice EGB y eso que nos explicaron lo de empezar las frases diciendo yo creo y yo tengo mucha manía con eso o sea lo valoro mucho que alguien diga yo opino esto cuando alguien dice que es muy de la juventud no, es que esto es así no sé ¿qué defendería yo? ¿qué cosas me atrevería yo a decir que son inamovibles? son cosas muy pequeñitas porque a veces tienes unas estructuras que dices esto no me lo rompe nadie es que no la columna la mesa tal ¿y qué queda? ah no, queda esto ah, solo era esto vale, tengo que construir a partir de esto y en el arte también pasa yo me acuerdo en el guión de la película que me dijeron en esta escena aparece un coro de niños porque va no sé qué digo voy a hacer la banda sonora con un coro tal y yo al día siguiente al final no va el coro de niños se va a Kung Fu no, no es verdad yo ah y aprendí a desprenderme vale, pues eso no es vamos a construir desde otro lado o sea todo eso lo llamaba un profesor mío de producción de cine lo llamaba el concepto de disponibilidad que es cómo hacer lo más cercano lo que quieres con lo que tienes es en plan de nos ponía un ejemplo muy loco que era que en una escena el director quería hacer que un niño volaba entonces claro pues pensaron una grúa colocamos al niño tal permisos de los padres una ambulancia ahí por lo que sea tiene que haber no hicieron toda esta movida pero el niño estaba tan incómodo y tan asustado que no o sea que se gastaron una pasta y no funcionó y al final no tenían más pasta para hacer otra cosa y al final el productor dijo ey en una mesa medio cuerpo del niño sale enfocamos desde abajo para arriba que se ve el cielo y lo ponemos así y eso es la escena que se montó y se lo pasó pipa además y esa escena que se montó y eso es disponibilidad es en plan de qué hay cómo hacemos o sea no solamente es lo que yo quiera y a muerte o lo que yo quiera es en plan vale ok lo que tú quieras pero cuáles son las circunstancias y cuál va a ser el mejor resultado total total yo creo mucho en eso de tú te lo preparas pero luego llegas al sitio está bien tener algo preparado para tener un sitio donde partir te da una seguridad en el caso del cine es que todo es como un milagro yo no sé cómo existe el cine porque es muy difícil pero es decir yo me preparo eso pero llegas ahí y dices ah vale ahora entiendo que nada de esto es posible el cine es más difícil porque lías a mucha gente pero es nace de lo mismo es decir ahora me he dado cuenta que no que esta persona está cómoda si no le dices nada y tal y será mucho mejor que esto a veces lo ves con gente que filma documentales y así que se ha puesto una una yo me acuerdo un documental hace mil años que estaban filmando y lo veías en su mente va 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 y yo de repente estaba mi hija lloró y yo estaba cantando tuve que parar para irle a darle el pecho y pensé wow esto es una realidad preciosa ahora lo del pecho igual se tendría que haber hablado pero era un gesto se estaba perdiendo la realidad que está buscando ¿no? estamos creando estructuras para llegar a un sitio y a veces lo tenemos y no lo vemos y nos lo cargamos es que ya estaba aquí pero tienes que mirar eso pasa muchísimo y hablando un poco de esto de tomar decisiones aquí en o sea a mí me pareció algo muy interesante aquí en el disco que haces un disco concepto que bueno tú trabajas dentro de este mundo el disco es un concepto y lo construyes desde el principio a fin y tiene toda esta construcción pero la sonoridad de cada una de las canciones desde la producción es distinta hay algunas que la voz está más cerca otras que está más lejos de repente tienes un tema en directo un pequeño tema en directo y porque o sea estos necesarios de planteamiento de no querer buscar una homogeneidad sonora dentro de lo que estás haciendo ni siquiera dentro de cada uno de los actos para mí es para explicar cada movimiento con todas mis herramientas que van desde la composición musical de letras de producción y de ilustración todas las etapas cuando yo entiendo creo que la idea de movimientos es previa a la idea del título a la idea de la vida porque hay un poema que nace en el confinamiento de aterrados buscan una forma familiar que luego sé que te cuento pero cuando entiendo que es una vida entera y va a ser cinco movimientos digo la temática es importante la instrumentación y la producción entonces yo decido que el primer movimiento tiene que ser casa confortable con claqueta que yo no soy de claqueta que sea fuerte que te quedes ahí como un fuerte abrazo madera amable no hay pensamiento el segundo movimiento decido que tiene que ser incómodo y caótico entonces hay desde grabaciones con móvil grabaciones en un cuarto grabaciones en un directo que se mezclan con autotune esto es el caos de que te pierdes y me permito trabajar sonoridades más angulares más sintetizadores hay todo un trabajo que para mí es la expresión de perderse el tercero es los dos dúos con Natalia y con Juan la conversación que me interesa la intimidad entonces es grabado en directo con la fragilidad en directo quiero decir los dos a la vez quiero que tenga esa fragilidad es menos comercial estoy segura que la de Natalia si lo hubiera hecho con Tempo me engancha más pero el concepto para mí era ese y estábamos de acuerdo las dos empiezo con un coro el segundo movimiento acaba con los de Jerez seguros de ellos mismos a compás dentro de salir distinto que trabaja muchas sonoridades y el tercer movimiento empieza con un coro de italianos que son nombretones hablando de aterrados busca una flor familiar con voces agudas la fragilidad y la exposición sin ningún efecto así lo explico el cuarto movimiento yo creo que quiero que sea solemne y lo explico desde el sonido más clásico están en las cuerdas y vamos desde la zamba que intento hacer una zamba para Liliana un poco Requiem también está la muerte ahí presente el contrapunto el coro empezamos todos se van quedando las cuerdas que ya sonaban solas yo sigo y luego ya quedan solo las voces y luego al final es vida y que es vida es el latido la percusión y la voz que son los primeros instrumentos la percusión y la voz y eso es lo que me justifica la sonoridad de cada movimiento y que es este poema que me comentabas antes que cuando me has dicho el confinamiento de ahí creo que lo importante que me salió porque me recuerdo que estaba con el abismo yo vivo en la montaña y hubo un momento que pensé si esto que está pasando es respuesta a cómo tratamos nosotros el planeta vamos a morir vamos a perder una consecuencia directa total empecé a ver delfines que todos los gabalis que llegaban a la ciudad pensé no somos nada la hemos liado entonces me entró un miedo al abismo pero llegó la primavera empezaron a florecer las flores una a una y mi madre siempre me ha mandado flores pensé mira la tía igual que cuando la primera vez que le dije que estaba que no entendía la vida me dijo ya si por qué te piensas que te regalo cuentos que trabajes la imaginación pues la tía me va mandando flores y pienso claro la vida flor a flor entonces después me encontré con Elena Córdoba que es una coreógrafa maravillosa que te enamorarías de ella pero tiene una manera de mirar escuchar te saca lo mejor de ti y es una una visión poética maravillosa y me dice hay un poema un problema hay un poema hay un poema de William Carlos William que habla de eso aterrados buscan una flor familiar donde guarecerse y les asusta la inmensidad del campo esto es lo que siento me pierdo en este mundo pero si lo ordeno a flor a flor lo puedo solucionar me tristece las injusticias la pobreza toda la mierda que hay pero si pienso en esta charla me da esperanza me da paz si pienso en esta canción entiendo algo entonces pensé esa es la salvación flor a flor y los movimientos tienen ese nombre lo primero es la flor porque la infancia creo que naces con las flores de tus padres con el confort la juventud es la inmensidad porque te pierdes en esa inmensidad que al final te abruma luego viene el jardín que es que tú empiezas a elegir ya tus propias flores mi jardín y luego ya entro en el peso porque ya entiendo que eso ya está hecho y es ahora lo habito con peso y lentitud habito este jardín que he decidido y luego el renacimiento es una una idea de venga va humildad que todo sigue y dentro de una vida parece que nos vamos pero va confía confía en ti que hay hay un movimiento que habrá una salida ¿y esta idea del renacimiento estabas desde el principio o hubo la muerte en algún lugar y luego fue reemplazada? cuando le expliqué a mi madre y a mi hija cartulinas estoy haciendo un disco he pensado que será una vida entera escuchándome mis dibujitos y cuando acabo bueno les digo tengo una nana y la voy a poner en el principio y mi hija me dice ¿y por qué no la ponen al final? Dios tío madre que te parió perfecto o sea has entendido mejor que yo la circularidad del tiempo porque yo quería que fuera infinito que acabara como empezaba que un disco que si fuera si escucháramos los discos enteros podías no subieras donde está al principio y el final que es un infinito ordenado en principios y finales pero lo ha entendido entonces lo puse ahí y me ayudó a ordenarlo a ordenarlo todo aprendí con lo que me dijo ella pues te voy a dar mucho las gracias por este rato y esta conversación me ha gustado mucho ha valido la pena la espera gracias gracias así que muchas gracias y no sé voy a decirle a la gente de nuevo que se escuchen el disco además yo creo que se está perdiendo una cosa que para mí es súper importante y lo repito muchas veces cuando vienen artistas pero en este caso y en el caso de tu obra para mí es más importante todavía que es la escucha del disco del disco o sea más allá de que te escuches una canción o lo que sea es tomarte un ratito ponerte una cervecita o darte un paseo o lo que sea y ponerte un disco entero de principio a final aquí tienes además son sesenta y pico minutos sesenta y nueve que lo dices precisamente digo si pongo setenta igual claro es cíclico no lo había pensado muy bien es otro círculo qué buen círculo entonces muy bien tus finales sí así que nada de nuevo muchísimas gracias y mirándola a los generales que es esto escucharoslo por favor en el tiempo si podéis encontrar este rato que es el rato que tenías para verte una peli o varios capítulos de una serie que te gusta vale la pena y te va a transportar a lugares muy guays y de nuevo a ti muchísimas gracias muchas gracias he estado muy a gusto me he olvidado que hablábamos de un disco te agradezco hemos estado aquí presentes lo tenían que ir de casualidad tan suicio lo que hay pues salud 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 y cuídense y todo muy bien y suscripciones campanas y likes y todo eso a veces que tenemos que comer hasta luego así 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 Y...